Animada por el señor Cardenal Gerard Ciprián Lacroix, arzobispo de Quebec. El Sagrado Corazón de Jesús, el corazón que late con tanto amor por mí y por nosotros. Hoy y mañana compartiré con ustedes algunas reflexiones con relación al corazón de Jesús. Entre nosotros, aquí en Quebec, este amor particular por el corazón de Jesús antes tenía un gran lugar en la espiritualidad y piedad popular. Es muy interesante mirar la historia y descubrir a qué punto esta devoción, este amor hacia Jesús y de su Sagrado Corazón ha nutrido la vida cristiana de muchas generaciones. Mencionar el corazón nos hace espontáneamente pensar en el amor, en la ternura, en un lazo que une a las personas. En la Biblia, el corazón es muy mencionado en el Primero Testamento, que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Es símbolo de vida, coraje y de generosidad. El teologian alemán Gerard Quitel resume así los empleos de la palabra corazón en Antiguo Testamento. El corazón es el órgano de la persona humana donde está su acción y por consecuencia es la fuente y el centro de su vida religiosa y moral. El corazón es la expresión la más perfecta para designar el coraje y la inteligencia profunda, la fuerza de decisión de la voluntad. En una palabra califica las fuerzas más nobles y personales del hombre que se encuentra en el corazón. El profeta Ezequiel ilustra bien esto en el capítulo 11, en los versos 19 y 20. Yo les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré en ellos ese espíritu, quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden según mis decretos, guarden mis mandamientos y los cumplan. Y así entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. En el Nuevo Testamento, la palabra corazón es empleada para designar el interior del ser humano. Lo que tiene más secreto, el corazón es el lugar del encuentro de la fe y la palabra divina. Nosotros vemos cómo Dios se dirige al corazón porque es ahí donde Él quiere meterse. La amistad que Él nos propone no es una cuestión intelectual, sino una relación de que Él, allá donde se toman las decisiones más importantes, Jesús nos ha revelado el corazón de Dios. Él ama a sus hijos y los quiere. A todo lo largo de la vida pública no ha cesado de tocar los corazones de hombres y mujeres y los invita a que vengan donde Él para que saquen de la fuente de la vida. Es Jesús que dice, y esto lo encontramos en el Evangelio de Según San Mateo. Vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados y yo les daré descanso. Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Santa María de la encarnación, una ursulina considerada como fundadora de la iglesia en la Nueva Francia, que llegó en 1639, tenía una gran devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Ella cuenta, una noche cuando yo estaba en mi pieza, hablando con el Padre Eterno y deseando que el reino de Dios se extendiera, yo escuché una voz interior que me decía, pídeme por el corazón de mi Hijo, es por él que yo te escucharé. Su devoción al Sagrado Corazón acompaña las misiones como date testimonio esta oración. Es por el corazón de Jesús, mi camino, mi verdad y mi vida que yo me acerco al Padre. Por tu corazón, yo te adoro por todos los que no te aman, por todos los que no te adoran. Yo quiero por tu divino corazón satisfacer y por tu sangre preciosa, adorable, yo te presento todos los olvidados del Evangelio. Llénalos con tu corazón, llénalos con tu espíritu y llénalos con tu espíritu y llénalos por los méritos de tu divino corazón. Es hermosa esta oración de esta santa cuando se estaba estableciendo nuestra iglesia aquí en Canadá. La devoción de la congregación de las hermanas de la Caridad de Quebec y la devoción al Sagrado, es esta devoción del Sagrado Corazón. Es una herencia de Madre Marcia Valet y de Margarita Duvill, fundadora de las Hermanas de la Caridad de Montreal que ella había heredado de las Ursulines. El Quebec tuvo otros grandes apóstoles del Sagrado Corazón como el Padre María Clemanson, asuncionista, fundadora de las Hermanas de Santa Juana de Darca y fundadora de este santuario donde nosotros celebramos la fiesta del Sagrado Corazón. Y yo me pregunté por qué esta devoción del Sagrado Corazón había conocido tan buena relación con tantos fieles y por qué ahora algunas ven esta devoción como algo antigua, algo que ya no cuenta hoy. Cuando yo regresé a Quebec después de haber estado en Estados Unidos, porque yo viví 11 años en Estados Unidos y entonces viví a la sombra de la iglesia del Salvador. Y en los años 70 uno escuchaba mucho hablar del Padre Víctor de Lleve y de las famosas fiestas y las procesiones que se hacían al Sagrado Corazón de Jesús. Y me acuerdo que participé a la gran fiesta del Sagrado Corazón de Jesús en el Coliseo de Quebec lleno de fieles donde muchos obreros estaban con sus familias. Habían oraciones, vigilias, celebraciones eucarísticas y muchos encuentros y muchísimas confesiones. Yo me pregunto qué podía atraer a todas esas personas. Yo no tengo todas las herramientas para hacer un análisis de esto, pero estoy convencido de una cosa, que hablar y celebrar el Sagrado Corazón de Jesús es celebrar el corazón de la fe cristiana, es celebrar un Dios que tiene un corazón, un Dios que ama y que desea entrar en una amistad, en una alianza con nuestro corazón, de manera que nuestros corazones se encuentren. Quien dice corazón, dice amor. Escuchen estas palabras del Papa Benito XVI desde las primeras líneas de su encíclica, Dios es amor. Nosotros hemos creído al amor de Dios. Es así que el cristiano puede manifestar la elección fundamental de su vida. Al origen del hecho de ser cristiano, no hay más una decisión ética o una grande idea, pero el encuentro con un evento, con una persona, que dan a la vida un nuevo horizonte y por ahí su orientación decisiva. En su evangelio, Juan había manifestado este amor con estas palabras. Dios ha tanto amado al mundo que envió a su Hijo Jesucristo y todo aquel que cree en él tendrá la vida eterna. San Juan sigue en su primera letra, en su primera carta, con estas palabras que me acompañan siempre. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Queridos hermanos y hermanas, este primer día del trido al sagrado corazón de Jesús, para entrar en esa llaga del corazón de Jesús, la primera cosa que debemos hacer es acoger el amor gratuito de Dios, dejarnos amar de Dios, dejarnos descubrir, dejarnos mirar por Dios y dejar que su corazón descubra nuestro, dejar que su corazón lleno de amor y de misericordia encuentre nuestro corazón que a veces es un poco moroso, sufriente o herido. En el fondo es dejarnos abrazar por este amor que renueva, restaura y levanta y salva. Es un amor que nos hace vivir. Antes de mirar más rápidamente aquello que nosotros podemos hacer por Dios, comencemos por acoger el amor del corazón de Dios. O tal, alguno dice, ah, yo no soy digno de este amor, yo no estoy en estado de ser amado por Dios, no soy tan bueno para que Dios me mire así. Dios no te ama porque tú eres bueno, Él te ama porque Él es bueno, porque Él te quiere feliz y es por eso que te ofrece su amor. Déjate amar por Dios. Esto es lo cual tienes necesidad. Deja que su corazón hable a tu corazón. Tengan ustedes dos un corazón a corazón, un cara a cara. Es cuando uno merece menos ser amado que tiene uno más necesidad de ser amado. Un buen canto nos invita a acoger esta, este, y terminaremos justamente con este canto que se llama, no tengas miedo, déjate mirar por Jesús. No es tu cerebro que Dios quiere examinar, sino que Él quiere tocar tu corazón, seducirte y revelarte todo el amor que Él tiene hacia ti. No tengas miedo, déjate mirar por Cristo, porque Él te ama. Te ama tanto porque llamarlo Sagrado Corazón es describir este amor precioso hacia ti. Muchas personas pensan que ser cristiano es amar a Dios, y esto no es verdad. Ser cristiano es primeramente dejarse amar por Él, y es acogiendo su amor, dejándonos amar por Él, que nosotros podemos responderle con el amor. Pero no dudes, Él te ha amado de primero, y Él te sigue amando. No tengas miedo, déjate mirar por Jesús, déjate amar por Él, deja el Sagrado Corazón, ese corazón que bate con tanto amor por ti. No tengas miedo. No tengas miedo. L Gracias. 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 La virtud de la puntita Generalización. Bueno, él aparece acá, La nueva ley, reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación, reinarás, oh rey bendito, pues tú dijiste reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. A ver, fuerte aplauso, queridos amigos cristovidentes, bienvenidos a este gran especial, hoy viernes 19. Recordemos que el día de hoy se celebra el sagrado corazón de Jesús, ese corazón maravilloso y hermoso, ese corazón que nos ama, ese corazón que es misericordioso con nosotros. Así que, bienvenidos todos ustedes, y los invitamos el día de hoy para que se comuniquen, para que nos cuenten cuál es esa intención de corazón. ¿Qué quieren poner allí en presencia de ese corazón hermoso de nuestro Señor Jesucristo? Muy buenos días, Padre Manuel, ¿cómo está? Muy buenos días, Marjorie, bienvenida acá a este ser de nuevo. Y a ustedes, queridos cristovidentes, también bienvenidos a este súper especial, Viernes del Sagrado Corazón. Consagración especial de toda la familia a nuestro Señor, Sagrado Corazón de Jesús, que nos inflame también nuestra vida, que nos llene también de confianza en Él. Mire, Él hace muchas promesas, Él nos promete precisamente que todo lo que necesitemos estará aquí en su Sagrado Corazón. Y los sacerdotes, consagrarnos también al Sagrado Corazón de Jesús, las comunidades religiosas, las familias, los niños. Mire, qué importante es ahora crecer un poco en confianza, uno vive un poco desconfiado, ¿no? En medio de todas estas situaciones, desconfiado del otro por la enfermedad, desconfiado del otro por la situación social, las noticias, todas estas situaciones que ahora nos hacen mucho falta un corazón como el del Señor, un corazón que nos vuelva más sencillos, ¿no? Y acepte el cuidado de las mujeres, ¿no? Más sencillos de corazón, las mujeres, los niños, las familias, las personas vulnerables, los ancianos. Necesitamos un corazón mucho más dócil, mucho más sensible, ¿verdad? Que palpite, ¿verdad? Como hermanos. Y Padre, usted dice, algo nos está haciendo falta. ¿Qué le parece entonces para que invitemos a nuestros queridos amigos cristovidentes? Que cuando nos llamen, cuando nos llamen, nosotros vamos a decir la primera parte de una pequeña oración. Y ustedes la completan. Pero, ¿por qué hacemos esta invitación? Porque yo quiero ahora que la cámara nos muestre aquí esta bella imagen que tenemos en la mesa, una imagen hermosísima del sagrado corazón de Jesús. Y puede ser tuya, querido amigo cristovidente. Puede ser tuya. Y entonces, vamos a hacer nosotros el ejercicio, Padre Manuel. Ustedes llaman y yo digo, Jesús, manso y humilde de corazón. Y yo digo, haz mi corazón semejante al tuyo. ¡Ay! Pude participar. Si tú no dices esa... Terminar la frase y la oración. Esa clave. Si tú no dices esa clave, pues claro, participas de la llamada, pero no puedes participar de que te obsequiemos esta linda imagen. Entre aquellos que logren decir la frase y la clave, vamos entonces a hacer el sorteo para esta linda imagen. Nuevamente, Jesús, manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. Perfecto, perfecto. Y muy bien, queridos amigos cristovidentes. Hoy, sí, sagrado corazón de Jesús, pero también hoy es la jornada mundial de oración por la santificación de los sacerdotes. Así que invitación también para que cuando nos llamen, pues si quieren poner allí en presencia de ese sagrado corazón a sus sacerdotes, que bien, con el nombre allí, quiero poner en este día, en esta mañana, el corazón y la persona del padre Manuel Acevedo, señor, para que tú lo cobijes, para que tú lo bendigas, para que tú lo ilumines y sea luz en medio de la humanidad. Pues háganlo, háganlo, queridos amigos cristovidentes. Esperamos esas llamaditas. Yo no sé si se puede hacer, ahí escriben caracteres, Jesús, manso y humilde de corazón. ¿Cierto? ¿Se puede decir? Y después la respuesta. Haz mi corazón para que la gente vaya sabiendo que cómo se puede contestar, ¿cierto? Exactamente, vale, muy bien. Se ponemos trabajo la décora. 747-07 es opción 1 y los teléfonos que aparecen en pantalla. Tenemos ahora un saludito muy, muy especial de el padre Andrés Yamit Carrillo, misionero redentorista. Veamos. Hola, hoy es el día del Sagrado Corazón de Jesús. Desde niños nos enseñaron esa hermosa ejaculatoria. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Colombia, en algún momento de la historia, fue consagrada al Sagrado Corazón de Jesús. Hoy nosotros acudimos a ese Corazón de Jesús en medio de esta situación que es difícil que vivimos todos. Los colombianos tenemos esperanza, tenemos ilusión. Y hoy, con el autor bíblico le vamos a decir, Grábame como un sello en tu brazo, grábame como un sello en tu corazón. Que el amor es fuerte como la muerte, la pasión más poderosa que el abismo. Sus dardos son dardos de fuego. El camino del amor es el camino, tal vez, más difícil. Jesús nos dijo, ámense los unos a los otros. Nos dio una ley y es difícil. Amar será fácil, para nada. Pregúntele a alguien que si amar es fácil, muy probablemente le va a decir, No, cuesta amar. Cuesta entregarse, cuesta donarse. Pero saben, ¿qué sería en nuestra vida sin el amor? Hay gente que le ha ido mal, que le han traicionado a sus amigos, que ha tenido una experiencia de amor y se ha sentido defraudado, defraudada completamente. Pero no por eso el amor se ha acabado. No por eso el amor ha dejado de existir. No. El amor es la oportunidad que nos tiene vivos, que nos tiene despiertos, que nos hace sentir ilusión en la vida, que nos hace apasionarnos, que nos hace amar de verdad. Nuestro fundador, San Pablo de la Cruz, decía que el amor era una mezcla de dolor y amor. Un dolor amoroso y un amor doloroso. ¿Será que podemos amar sin dolor? No. La madre de familia sale a trabajar por sus hijos y le toca a veces esforzarse, o el padre de familia esforzarse demasiado. Pero lo hace por amor. No piensa en su sufrimiento, piensa en el amor. En el amor que tiene llegar a ver a sus hijos y darle lo que ellos necesitan. ¿Cuál será tu amor? ¿Cuál será tu pasión? Si te pregunto hoy, ¿cuál será tu amor? ¿Cuál será tu pasión? ¿Qué es aquello que no te importa esforzarte por darlo todo y vivir la experiencia del amor? Mire, Jesús también tuvo su pasión. La pasión de Dios, la pasión de Jesús somos nosotros. Dios, la humanidad. Dios se dona por la humanidad. Dios, esa es su pasión. ¿Cuál es tu pasión? Hoy, quiero invitarte a que en la fiesta del Sagrado Corazón le digas al Señor, Señor, esta es mi pasión. Y quiero unirlo a tu amor que es grande y que no permite que se acabe el amor. Hoy, quiero entregarte mi vida, quiero entregarte mis sueños y quiero entregarte mi pasión. ¿Cuál es tu pasión? Tal vez, alguien dirá, son mis hijos. Y en efecto, esa es tu pasión, tus hijos. O tu esposo, o tu esposa. O ese proyecto que acabas de iniciar. Por eso, quisiera que en este momento le dijéramos adiós. Dios, que nos envía a todos los colombianos el deseo de hacer de la mejor manera y con el mayor cariño y con el mayor esfuerzo y con la mayor pasión, eso que tanto queremos. Y ese amor que Dios nos ha infundido en el corazón. Y que le digamos al Sagrado Corazón, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confiamos. Confiamos, porque tú eres el único que nos mantiene despiertos y con el ánimo y con la esperanza. Sagrado Corazón de Jesús, guárdanos como sello sobre tu corazón. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Que el Señor los bendiga. Muchísimas gracias al Padre Andrés Yamí por este video tan bonito, ¿no? Y él es pasionista, no redentorista, pasionista, perdón. Que todo lo hace con pasión. Con pasión. Con pasión, con amor. Ese mensaje tan lindo, ¿no? Hermosísimo ese mensaje. Y sí, cuántas pasiones nosotros tenemos en la vida, eso es cierto. Pero nuestra mayor pasión, nuestro Señor. Que sea el Evangelio, sí. Exactamente, queridos amigos cristovidentes. Les recordamos, estamos esperando sus llamadas. Comuníquense con nosotros, lo saben, en Bogotá, 747-0710, opción 1. Las líneas directas a nivel nacional tienen una intención allí en corazón. Pues comuníquense para poner en ese corazón, del Sagrado Corazón de Jesús, esas intenciones. ¿Quieren poner en presencia del Señor, de ese sagrado, ese hermoso corazón a sus sacerdotes? Pues estamos esperando esas llamadas. Hoy es una consagración nacional al Sagrado Corazón de Jesús. Y vamos a tener así, como esta primera intervención, esta primera reflexión, varias reflexiones de diferentes sacerdotes, de diferentes lugares de Colombia. ¿Verdad, Padre? Señor manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. Ahí está entonces, Señor manso y humilde de corazón. Que se haga nuestro corazón semejante al del Señor. Señor, esa va a ser la clave para cuando tú llames. Y pues puedas participar también del sorteo de esta linda, lindísima imagen. Y ya tenemos una llamada, Marjorie. ¡Qué alegría, María! Muy buenos días. Bienvenida a este gran especial. ¿Cómo estás? Buenos días, Marjorie. Muy bien, gracias. ¿Cuál es tu intención el día de hoy? Pues mi intención es por la salud de mi mamá, de honor a Darne. Y por la salud física y espiritual de la familia Darne Soler y pues por toda Colombia para que nos libere de este virus. Así sea. María, ¿y quieres participar del sorteo de esta imagen? Sí, claro, por supuesto. A ver, vamos a ver si te sabes la clave. Jesús manso y humilde de corazón. Haz de mi corazón semejante al tuyo. Muy bien, María. Ahí está entonces anotada para el sorteo. Muchísimas gracias, María, por esa llamada. Y continuamos con más llamadas aquí en este gran especial de la consagración al sagrado corazón de Jesús de toda Colombia, de toda la familia. Y estamos desde Tolima, Marjorie. Así es, padre. Reciba por favor a Solángela. Solángela, muy buenos días. Muy buenos días. Usted Dios me lo bendiga. Amén. ¿Cómo ha estado Solángela el día de hoy? Pues, ahí, llevando la vida con calma y protegida por Dios y la Santísima Virgen y con esa amistad del canal Cristovisión. Y mirando el mundo con los ojos de Jesús. Amén. Y en la compañía de todos ustedes. ¿Y estás un poco triste? ¿Cómo, su merced? ¿Estás un poco triste? Está, es que está como muy pasito. Que si está, que si está un poco triste. Ah, sí, claro, claro. Pero me refugio en la Sagrada Palabra y me levanta el ánimo. Me caigo, pero vuelvo y me levanto. Porque hay que seguir adelante con Cristo. Así es, hay que seguir adelante con Cristo. Solángela, ¿y quieres participar de esta imagen, del sordeo de esta imagen, el día de hoy? Claro que sí, porque es hermosa y somos devotos desde la antigüedad, desde mi padre y mi madre. Somos devotos al Sagrado Corazón de Jesús. Pues entonces, ¿y te sale la clave? Sí, somos, sí, mi padre. Entonces, si yo te digo, Jesús, manso y humilde de corazón, ¿tú dices? Hacer mi corazón semejante al tuyo. Perfecto. Bueno, muy bien. Ahí está. Ya estás participando. Muchas gracias. Dios te bendiga. Oramos también por tus intenciones. Tenemos otra llamadita. Se está comunicando desde Bogotá, Alba. Muy buenos días, Alba. Bienvenida. Dios te bendiga. ¿Cómo han estado? Bien, gracias, Alba. ¿Tú cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bendecida por el Señor y por ustedes. Todos los días los escucho. Bueno, pues muchas gracias. Y Alba, hoy en este día tan especial del Sagrado Corazón, ¿cuál es tu intención? Mi intención es que el papito Dios, el Sagrado Corazón, se meta en el corazón de nuestros hermanos para que todos se conviertan y estén todos siempre orando por Él, que Él nos va a sacar de estas y que tranquilos, que Él nos ama mucho y nos tiene en el corazón. Bueno, Alba, pues muchas gracias, Dios te bendiga. Y te pregunto, ¿tú también te quieres llevar esta imagen del Sagrado Corazón a tu casa? Claro, sí. Bueno. Este cumpleaños, yo cumplo en julio. Ah. 31. Bueno, pues vamos a ver. Si yo te digo, Jesús, manso y humilde de corazón, ¿tú qué dices? Yo le digo a mi Sagrado Corazón, haz de tu corazón semejante al tuyo. Hay una cosita que no dijiste muy bien. ¿Cuál sería? Jesús, manso y humilde de corazón. Jesús, manso y humilde de corazón. Haz de tu corazón. No. Haz de tu semejante corazón al tuyo. No. Bueno, Alba, te agradecemos que hayas participado en esta mañana, que pongas esas intenciones ahí en el corazón sagrado del Señor y nosotros también nos unimos a esa oración. Dios te bendiga. Y otra llamadita. Está María desde Bogotá. María, muy buenas, muy buenos días. Buenos días, padre Manuel. Dios los bendiga. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Amén. Eso es porque clave tan bonita. Y a ver, a ver, ¿cómo le va con esta? Jesús, manso y humilde de corazón. Haz que mi corazón sea semejante al tuyo. ¡Perfecto! Entras a participar de acá, del sorteo de esta bella imagen. Y cuéntanos, ¿cuál es tu intención de oración el día de hoy, en esta consagración para el Sagrado Corazón de Jesús? Por todos mis sacerdotes de esta zona del barrio Bacheo, Villa Cristina, el Señor de los Milagros y el Señor de todos los santos, el Padre Luis, el Padre Manuel, no recuerdo el de los santos, pero que el Señor los bendiga a todos, especialmente a usted, Padre Manuel. Y todos los sacerdotes del mundo entero, especialmente los que han muerto en el coronavirus y por todas las almas que están muriendo para que Dios las bendiga y que tengan un arrepentimiento a tiempo. Así sea, María. Muchísimas gracias. Y en esta súper consagración del Sagrado Corazón de Jesús, consagración nacional, con tu familia, con todos tus seres queridos, mira, tú puedes poner esos corazones allí, a los pies del Sagrado Corazón de Jesús. Dice la palabra de Dios que hasta que todos los enemigos, ayer lo decía la palabra, todos los enemigos de Jesús, a los pies de Él, pues ya tendremos un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, pues pon ahí todos los enemigos de tu alma, del alma de las personas que amas. Dice, mire, Señor, pongo la vida de esta persona para que se convierta a ti, pongo el corazón de esta persona para que lo protejas ahí, en la presencia del Sagrado Corazón de Jesús. Y en esta linda consagración tenemos, Marguerite, unas oraciones de unos sacerdotes excelentes, ¿no? Así es, como la que vamos a compartir en unos minutos o ya, al Padre Alfonso Floriano, Vicario Parroquial Jesucristo, Nuestra Pascua de Bogotá. Veamos. Amantísimo Sagrado Corazón de Jesús. Dios, en este día en que rendimos tributo a tu Sagratísimo Corazón, es el corazón traspasado por amor, corazón en el que has sumergido a toda la humanidad. Nosotros, desde esta parroquia de Jesucristo, Nuestra Pascua, venimos hoy a consagrarte todo nuestro ser. Tú, Señor, que te inmolaste en el madero de la cruz, como signo inigualable de tu amor incondicional por nosotros, tus hijos. Hoy queremos que en este costado traspasado sumerjas, Señor, a todos y a cada uno de los que tú conquistaste con tu sangre. En primer lugar, Señor, a la humanidad entera que atraviesa por esta penumbra, la pandemia. También a nuestro país, con todas sus dificultades históricas y la crisis de esta coyuntura de salubridad. También, Señor, a todos y cada uno de los que nos has confiado al pastoreo en esta comunidad concreta, Jesucristo, Nuestra Pascua. Y junto con esta parroquia, Señor, a todos y cada uno de los habitantes de esta región del sur de la capital del país. Nadie más que tú, Jesús, conoces todas las dificultades por las que está atravesando cada persona, cada hogar, las comunidades enteras. Las necesidades que se han sobresaltado como consecuencia del aislamiento obligatorio, pero también, Señor, el temor al contagio, las incertidumbres frente al futuro y todo lo que de esta realidad y situación se ha derivado para los corazones y las familias. Tú que te ofreciste como sumo sacerdote en el altar de la cruz, siendo a la vez sacerdote, víctima y altar. Con esta adoración en la que reparamos, Señor, por todos los desprecios, ingratitudes y soledades que, Tú, Señor, has padecido por causa nuestra. Hoy encomendamos, Señor, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro presente crítico, nuestro futuro incierto. Con la certidumbre, Señor, con la certidumbre, Señor, de que contigo, confiando en Ti, podemos descansar tranquilos y serenos, porque Tú, como buen pastor, nos conduces hacia fuentes tranquilas y reparas nuestras fuerzas. Recibe esta consagración del mundo entero, recibe esta consagración que hacemos por nuestro país, Colombia. Recibe hoy, Señor, nuestro tributo, adoración y consagración por nuestra ciudad capital, Bogotá, la ciudad de la región. Y hoy, Señor, postrado a Tus plantas, como sacerdote en esta comunidad concreta, estoy poniendo a todos los que Tú nos haces encomendado. Recibelos, Señor. Haz que sean tuyos, que te pertenezcan, que el precio que pagaste por ellos, que fue Tu sangre preciosa, hoy, Señor, nos libre de todo mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito, alabado y adorado seas Tú, Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar. Seas para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo, que te ame tanto, que de amor por Ti yo muero. Dime un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte, dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón para servirte, dame un nuevo corazón para servirte, dame un nuevo corazón para servirte. Como el cristal, dulce como la miel, un corazón para servirte, dame un nuevo corazón para servirte, dame un nuevo corazón para servirte, dame un nuevo corazón para servirte. Hola, buenos días, muchas gracias. Luis Fernando, hoy queremos que todas las personas se unan para que... Tienen una petición, tienen un deseo ahí en el corazón, la pongan aquí en presencia del Sagrado Corazón. ¿Tú tienes una intención el día de hoy? Sí, de hecho tengo dos. La primera es por el embarazo de mi esposa, es mi primer hijo. Y pues hoy cumplo años y el Sagrado Corazón me da esa bendición de ser papá por primera vez, entonces a él se lo pongo. ¡Ay, qué belleza! Pues que Dios te bendiga enormemente a ti, a tu esposa, a tu bebé. De verdad, qué lindo. Y aprovechamos también entonces el día de hoy, porque este fin de semana celebramos también el Día del Padre, poner allí en presencia ese corazón a todos los papás, a todos los papás que han dicho sí a la vida, que se compromete y dan todo su amor a esa familia, a esos pequeños seres que han traído con amor a los hijos. Así que también los ponemos allí en presencia del Sagrado Corazón. Y feliz cumpleaños, por supuesto, Luis Fernando. Bendiciones. Y estamos esperando más llamaditas, Padre Manuel. Así es, llamar al 747-0710 y a todos los teléfonos que van apareciendo en pantalla, allá en Neiva, en La Ribera, en Huila. Y bueno, ya tenemos una llamadita, ¿verdad? 747-0710. Desde Magdalena también tenemos, podemos llamar desde Meta, bueno, desde Cartagena. Ahí van pasando, ahí van pasando entonces los números. Y ya tenemos desde Soacha, Marjorie, a María. Así es, María. Muy buenos días. Bendiciones para ti en este nuevo día. Buenos días, Marjorie. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. María, ¿qué intención hay en tu corazón el día de hoy? Para poner a todos mis hijos, mis tres varones, como todos son papás, se llaman el merendazo Lucuara, Mario Lucuara y Anel Arnulfo Lucuara, para que Dios nuestro Señor me les bendiga por el día del Padre y toda su vida. Y también por el sacerdote, por mi sacerdote, el Padre Malfantonio Monsalde, acá del barrio Escorbequí, de Soacha. Y por todos los sacerdotes, por el Padre Manuel, por el Padre Ramón, por el Padre Daniel, que ha hecho todos los sacerdotes, que Dios los bendiga y nos proteja de todo mal. Amén. Y para que Dios nuestro Señor retire esa pandemia, Dios mío, que ponga a su mandito sanadora, sagrado corazón de Jesús, para que se nos acabe esas angustias que mantenemos por esta pandemia. Amén. Y bueno, cuéntanos, ¿tú quieres también llevarte esta bella imagen del sagrado corazón de Jesús a tu casa? Sí, Marjorie. Bueno, entonces, atenta. Jesús, manso y humilde de corazón. Ah, nuestro corazón semejase el tuyo. Bueno, muy bien, Dios te bendiga, muchas gracias y oramos también por tus intenciones. Y otra llamadita, Padre. Claro que sí, tenemos a Mercedes desde Bogotá. Mercedes, muy buenos días. Buenos días, Padre Manuel, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien, contento de escucharte el día de hoy. ¿Y tú qué nos cuentas? Ay, muchas gracias, Padre. Cuéntanos, ¿cuál es tu intención de oración? Bueno, quiero colocar a toda mi familia Julieta Figueroa ante todo para que se la consagre al sagrado corazón de Jesús, a nuestros niños, a nuestros niños del mundo entero, para que nadie les haga daño a nuestros chiquitos. Que siempre estén bendecidos por ese sagrado corazón y en vueltos por ese amor tan grande. Muy bien, y cuéntanos, ¿te sabes la clave del día de hoy? Sí, Padre. Bueno, entonces tú vas a iniciar y yo la contesto, ¿vale? Ay, sagrado corazón de Jesús. Mentiras. No, no, Padre. Jesús. Se me ha aprendido en la segunda. Jesús, bueno, pero toca emprendérsela completa, ¿sí ve? Ah, Jesús, manso y humilde de corazón. Ah, nuestro corazón semejante al tuyo. ¡Perfecto! Ahora, yo lo voy a cambiar también, claro. Es que sea el contrario, bueno, muy bien. Pues es que es una bella oración. Sí. Qué bonito que la hagamos, sí, que la hagamos todos los días. Que realmente nuestro deseo sea pedirle al Señor que haga nuestro corazón semejante al de Él. Un poquito, un poquito por lo menos semejante a Él. Bueno, recibimos otra llamada, Luzmila de Bogotá. Muy buenos días, Luzmila. Luzmila, bienvenida. Buenos días, Rosmira. Rosmira, Rosmira. Bienvenida, Rosmira. ¿Y cuál es tu intención de corazón el día de hoy? Justamente como lo dice la oración, Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Amén. Linda. Amén. Bueno, mira, pues oramos también por esa intención y ya, ya dijiste la frase completita, así que estás participando muy atenta entonces. Dios te bendiga el día de hoy. Y bueno, queridos amigos cristovidentes, una nueva reflexión para que ustedes se dispongan allí en casa. Vamos a escuchar ahora al padre Luis Albeiro Urazán Beltrán, él es vicario parroquial, el divino niño de Saravena, Arauca. Veamos. Si mi corazón se cansa un día de esperar, y si con mañana te olvidas de tu amistad, quiero que tu mano se haga luz en mi vivir, para que tu amor camine siempre junto a mí. Tus caminos aprendí, tus caminos aprendí desde pequeño, y tu gracia me acompaña sin cesar. Mi corazón late al compás de tu querer, toda mi vida es un regalo de tu amor. El Señor hizo en mi maravillas, quiero cantar las grandezas del Señor. El Señor hizo en mi maravillas, quiero cantar las grandezas del Señor. Para no cansarme una oración, yo vengo a hacer, porque tus caminos ya no puedo comprender. Y yo a veces digo cosas que me hacen llorar, pero por tu amor sé que es posible caminar. Los caminos aprendí desde pequeño, y tu gracia me acompaña sin cesar. Mi corazón late al compás de tu querer, toda mi vida es un regalo de tu amor. El Señor hizo en mi maravillas, quiero cantar las grandezas del Señor. El Señor hizo en mi maravillas, quiero cantar las grandezas del Señor. Quiero presentar un cordial saludo a todos nuestros cristoviventes, aquí desde el Santuario Mariano, la Negrita del Piedemonte y la Sabana, en la diócesis de Arauca. Soy el Padre Luis Alvejo, soy sacerdote de esta diócesis y trabajo en la Parroquia El Divino I en Saravena, en el municipio de Saravena, en el departamento de Arauca. En este día, es un día muy especial porque es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, que es nuestro patrón en Colombia, y por eso queremos elevar una plegaria, una súplica, del Sagrado Corazón de Jesús, pidiendo su protección en este tiempo de pandemia, un tiempo difícil, que nos ha tocado vivir a todos, que no ha sido fácil, que hemos tenido muchas incertidumbres por lo que pueda pasar. Por eso, suplicamos al Señor para que nos bendiga, para que nos proteja, para que nos libre, para que nos guarde de todo mal, para que nos conduzca siempre con el camino del bien, para que podamos servir especialmente a los más necesitados, y por eso nos queremos consagrar en este día al Señor, con esta oración, que los invito a que la hagamos a continuación, allá desde el lugar donde se encuentren, con mucha fe, con gran devoción, acerquémonos al Señor, y pidámosle que por la situación, por nuestra familia, por Colombia, que nos conceda cuanto le pedimos. Bendito, bendito y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, Sea para siempre, bendito y alabado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento de la Estad. Sea para siempre, bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, que me llamara tanto que de amor muriera. Corazón de Jesús, salvada Colombia, pues las muchas aguas de la tribulación la han inundado y un torrente impetuoso de impiedad y calamidades amenaza precipitarla en el abismo. Por vuestra agonía en el huerto, corazón de Jesús, salvada Colombia. Por el beso traidor, corazón de Jesús, salvada Colombia. Por la bofetada que recibisteis en casa de Anás, corazón de Jesús, salvada Colombia. Por aquella noche de oprobios, por los crueles azotes que desgarraron vuestro cuerpo adorable, corazón de Jesús, salvada Colombia. Por la corona de espinas que bañó en sangre vuestro divino rostro, corazón de Jesús, salvada Colombia. Por vuestra sentencia de muerte, corazón de Jesús, salvada Colombia. Por los dolores de vuestra madre purísima, corazón de Jesús, salvada Colombia. Por la lanzada que habló vuestro costado, corazón de Jesús, salvada Colombia. Por el nombre mil veces bendito de María, vuestra Santísima Madre, corazón de Jesús, salvada Colombia. Amantísimo Jesús, salvada Colombia, y hacer que de tal manera se extienda en ella el reinado de vuestro amor, que tanto en la tribulación como en la prosperidad, aclamemos en todas partes a vuestro sacratísimo corazón. Amo. Aplaca, Señor, tu ira, tu justicia y tu vigor, y por tu preciosa sangre misericordia, Señor. Virgen reina de Colombia, salvadme. Santa María del Rosario, esperanza nuestra, salvad a nuestra paz. Señor Dios Rey Omnipotente, en vuestras manos están puestas todas las cosas, si queréis salvar a vuestro pueblo, nadie puede resistir a vuestra voluntad. Vos hicisteis el cielo y la tierra y todo cuanto en ellos se contiene, vos sois el dueño absoluto de todas las cosas, por tanto Señor Dios de Abraham, tened misericordia de vuestro pueblo, porque nuestros enemigos quieren perdernos y exterminar vuestra herencia. Así Señor no despreciéis esta parte que revinisteis con el precio de vuestra sangre, oíd Señor nuestras oraciones, sed favorable a nuestra suerte, levantad el azote de vuestro justo enojo y haced que nuestro llanto se convierta en alegría, para que viviendo alabemos vuestro santo nombre y continuemos alabándolo eternamente. Amén. 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 Amén, danos un corazón sencillo Señor como el tuyo, danos un corazón manso y humilde como el tuyo. Gracias Padre Luis por esta bonita reflexión allá desde Saravena Arauca y a todos los feligreses también de la parroquia del Divino Niño allí en Saravena Arauca. Y pues continuamos con más llamadas aquí en esta consagración de nuestra nación y hoy en el mundo entero también de mi familia, todas las familias del mundo para el sagrado corazón de Jesús. Nos está llamando en este momento Esperanza, muy buenos días Esperanza, ¿cómo estás? Jesús manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo, súper bien. Padre Manuel, buenos días, Dios lo bendiga. Amén. Estoy llamando aquí desde Bogotá y aquí en Pedición de Colombia recordándolo mucho y para agradecer a Dios tantas bendiciones. Para darle gracias al Señor porque me ha sacado mucho, mucho de mi enfermedad, usted ya la conoce Padre. Y pues para poner en manos del Señor esta situación por la que estamos tratando en el mundo, para agradecer y poner en manos del Señor por todos los padres, por todos los sacerdotes que Dios nos ha dado. Especialmente por usted, Padre Manuel, por el Padre Manuel, por el Padre Joel, el Padre Hugo y por todos los padres, por todos los sacerdotes del mundo. Y agradecerle al Señor por permitirme un año más de vida y poner en manos del Señor a todos los papitos en este mes, en este día del Padre. Muchas gracias. A usted muchas gracias, Dios la bendiga y qué bueno escucharla, Dios la guarde y le siga ayudando en ese camino de conversión para usted y toda su familia y en esa sanación. Y poner también nuestra vida delante del Sagrado Corazón de Jesús nos ayuda mucho. Marjorie, un corazón sencillo, manso y humilde de corazón como el Señor, como el del Señor de Jesús, ¿no? Es un trabajo hacer. Es un trabajo, es un compromiso y un compromiso de amor. Cada vez que pedimos al Señor, Señora, enséñame a amar tanto como tú me amas y logramos poquito a poquito, podemos hacer cosas maravillosas nosotros como hermanos en Cristo, hijos de Dios, podemos hacer cosas maravillosas. Todo el amor se traduce a acción, acción y entonces las acciones cada vez van a ser más hermosas. Ahora vamos a recibir a Edelmira. Muy buenos días, Edelmira, bienvenida, Dios te bendiga. Muy buenos días, Marjorie. Que Dios te bendiga también a todo el grupo de Canal Cristo Visión. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Ay, muy bien, Edelmira, muy bien. ¿Y cuál es esa intención que tienes allí en el corazón para el día de hoy? Bueno, desde mi corazón le pido al Padre amado que nos dio a Jesús con ese corazón tan grande y con ese corazón abierto para todo el mundo. Que hoy en este día se glorifique al Señor en todos los sacerdotes, los sacerdotes del mundo entero, en el Santo Papa, en el sacerdote de mi parroquia, los sacerdotes de los cuales he recibido los sacramentos. Señor, bendícenos, manténlos en tu sagrado corazón, allí en tu corazón para que sean llenos de sabiduría, de tu amor, Señor. También pongo en ese sagrado corazón, en ese corazón de mi Jesús, a mis hijos, a los hogares de mis hijos, Señor, para que sean bendecidos. Y que en esta fiesta del Padre especialmente, reciban todas las bendiciones de Dios para que sus hogares sean iglesias domésticas y que estén siempre en oración, en alabanza y glorificando a Dios. Amén, amén, Edelmira. Dios te siga bendiciendo enormemente. Muchas gracias por llamar. Otra llamadita, Padre. Así es, tenemos a Janet en línea. Janet, muy buenos días. Muy buenos días, Padre. Qué gusto. Muy buenos días, Martín. Buen día. Cuéntanos, ¿cuál es tu intención? Un paso y un brinca de corazón a ser mi corazón semejante al tuyo. Perfecto, Janet. Y cuéntanos, ¿cuál es tu intención de oración en esta consagración al sagrado corazón de Jesús? Mi intención, pues, dar gracias a Dios por la vida de mi mamá. Ella el próximo mes va a cumplir 91 años. Yo voy a cumplir ahorita, el próximo martes, voy a cumplir también el de cumpleaños, voy a cumplir 55 años. Gracias a Dios los he podido vivir muy bien y gracia de Dios con aquí abajo, pero salimos adelante, volvemos otra vez a levantarnos sin la ayuda con él. Que así sea, muchas gracias. Gracias por tu llamada y te tendremos en cuenta también allí en Entre Amigos el martes, ¿no? Pero por supuesto que sí, Padre. En ese celebrar juntos, vamos a celebrar tu cumpleaños también el martes. Bueno, y otra llamadita, se comunica Nancy. Muy buenos días, Dios te bendiga. Amén, muchas gracias, buenos días. Qué alegría escucharlos, qué alegría verlos. Sagrado corazón de Jesús, en los confío. Jesús manso y humilde de corazón. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Perfecto. Muy bien. ¿Y tu intención el día de hoy? Bueno, yo quiero colocar en el corazón de mi amado Jesús a mi familia. Digo, haz. Amén. Para que lo restaure, que lo renueve, lo libere. Amén, nos unimos por esa intención, Nancy. Que el Señor bendiga y restaure tu familia. Regalo de Dios. Que el Señor se meta allí en cada uno de los corazoncitos de los miembros de tu familia. Confía en el Señor. Sagrado corazón de Jesús, confío en ti, dilo con todo el corazón y con toda la certeza. Que Dios te siga bendiciendo, Nancy. Gracias. Gracias. Bueno, muy bien, queridos amigos cristovidentes. Seguimos esperando más llamaditas. Por lo pronto, tenemos, Padre, otra reflexión. Tenemos otro video y es del Padre Fernando Delgado. Él es misionero redentorista. Veamos. Demos gracias al Señor, Por la mañana las aves. cantan las alabanzas al Padre Creador. Y por la tarde las flores cantan las alabanzas al Padre Creador. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, Demos gracias, demos gracias al Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, Cristo Videntes, vamos a orar y vamos a consagrar nuestro país colombiano, nuestro hogar y nuestra familia a Dios Padre Todopoderoso, principio y fin, dueño de la creación. Padre Santo, por la gloriosa intercesión de la Virgen Madre, yo te consagro el hogar y la familia y te consagro el país colombiano con sus gobernantes, con sus niños y sus jóvenes, con nuestros estudiantes, con nuestros médicos y todos los trabajos y labores que a diario realizamos. Te consagramos nuestro cuerpo y nuestra alma, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Queremos Señor, que nuestro país colombiano, dirigido a la luz de tu Santo Espíritu, todos lleguemos a ser partífices y fermentos de unidad, de caridad, de perdón y de paz. Aleja de nuestros corazones el odio y los rencores, la guerra y la mentira. Oh Padre Santo, tú que creaste el universo entero y creaste este país colombiano, recibe hoy nuestras humildes oraciones y libéranos de toda clase de epidemias, de pandemias y de virus. Te consagramos, Padre Santo, nuestro pasado, nuestro presente. Te consagramos el futuro, nuestras obras, palabras y obras para que todo vaya dirigido al cumplimiento de tu ley. Te confiamos cuánto somos y cuánto tenemos. Te confiamos, Padre Santo, lo que hay en nuestros corazones para que tú nos liberes del egoísmo, de la crítica, de la mentira, de la infidelidad. Te consagramos nuestros pensamientos para que nos liberes de toda clase de corrupción y de toda clase de egoísmo. Te confiamos nuestros entusiasmos y nuestras tristezas, nuestras alegrías y nuestra esperanza. Te confiamos el hogar y la familia y te pedimos que sigas bendiciendo a nuestros gobernantes, hombres y mujeres, que al formar la ley para regir y orientar al pueblo colombiano, también sean hombres y mujeres conscientes de la práctica, de la justicia y del bien. Te consagramos nuestro país colombiano, que a diario se ha desangrado y aún se está desangrando, de tantos hermanos, líderes y lideresas, que por depender los derechos de la dignidad de la persona humana, han encontrado la muerte. Amado Señor, nosotros como colombianos tenemos derechos y también tenemos deberes. Por eso te consagramos el país. Que tu sagrado corazón también coloque esa luz en nuestros corazones para que haya paz y haya amor. Y por la gloriosa intercesión de la Virgen María, te pedimos que al consagrar los niños y la juventud, nos hagas siempre personas libres. Al consagrarte la libertad, nos ayudes a formar un mundo de hermanos, un mundo de justicia, un mundo de unidad, donde todos compartamos el pan de cada día, y donde todos compartamos los derechos y luchemos por los derechos, y respetemos los derechos y los deberes de los demás. Amén. Que Dios nos bendiga y que Dios bendiga a nuestro Colombia. Aquí está mi corazón, ardiendo está en amor por ti, puedes vivir en mí, y yo viviré en ti. ¿Qué es lo que esperas? No dudes más. Mi alegría te quiero dar. Puedes confiar en mi sagrado corazón. Yo te amo, te anhelo, acércate a mí, te quiero bendecir. Yo te amo, te prometo que mi corazón será el cielo para ti. Bueno, muy bien, queridos amigos cristovidentes, tenemos una llamadita, pero antes, Padre, queremos anunciarles lo siguiente. Hasta este momento hemos recibido varias llamadas y han dicho la frase del día de hoy. ¿Qué recordamos? No la frase, es una oración. Pero una oración no simplemente para pronunciarla y decirla así sueltamente, sin sentido. Es para irla apropiando, irla metiendo allí en nuestro corazón. Pedirle realmente al Señor que nos haga el corazón semejante al de él. Y bueno, en esas llamadas, pues ya hay una ganadora o un ganador de esta bella imagen. Tranquilos por las personas que nos van a seguir llamando porque tenemos otra imagen hermosísima. Pero por lo pronto, de las personas que nos han llamado hasta ahora, tenemos una ganadora. Así que, atentos, el nombre de la ganadora de esta bella imagen del Sagrado Corazón de Jesús es... Nancy, que se comunicó desde Bogotá. Fuerte aplauso, Nancy. Bendiciones enormes para ti, para tu familia. Orar mucho al Sagrado Corazón de Jesús, confiar mucho en el Sagrado Corazón de Jesús. Así es, confiar, confiar en el Sagrado Corazón de Jesús y que él definitivamente cambia nuestros corazones y sobre todo también los impulsa. Porque yo confío que el Señor ha hecho cosas grandes y lindas. Y he visto corazones tan bellos, Mario. He visto corazones que definitivamente le impulsan a seguir, que lo levantan, que sabemos que oran por nosotros. Esos corazones que ustedes tienen, queridos cristianos. Entonces, porque son los corazones del Señor, porque ustedes ven con los ojos de Jesús, porque también tienen el corazón de Jesús. Entonces, qué hermoso es eso. Sentir que la presencia del Señor está allí y que ustedes hacen también que otros se acuerden de Dios. Entonces, también pongo en esta consagración del Sagrado Corazón de Jesús a todos los que tienen ojitos hoy de sufrimiento. A todos los que saben amar y aman profundamente, pero que hoy de pronto tienen una mirada un poco triste o un corazón un poco dolido. Los pongo allí porque sé que el Señor siempre les ha acompañado. Sé que en estos momentos difíciles uno tiene como la tentación de ir como para atrás y perder la memoria de lo que ha hecho el Señor para uno. Entonces, no, 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 no. Que el Señor nos levante. Y tú has dicho que va a venir una nueva imagen, ¿cierto? Sí. Mucho más linda que esta, ¿cierto? Sí. Hermosa también. Entonces, eso, eso, eso. Enfoquen acá. Ahí va. Una bella imagen. Enfoquenle, enfoquenle. Bueno. O la quieren enfoquear. Bueno. Acá. Usted es imagen de Dios, así que sí. Hermosísimo, padre. Hermosísimo, pero eso no se rima. Bueno, y tenemos llamaditas, padre. Recibimos ahora a Cristina. Muy buenos días, Cristina. Dios te bendiga en este nuevo día. Hola, Marjorie. Muy buenos días. Buen día. Bienvenida. ¿Y cómo es esa oración que nos estamos aprendiendo el día de hoy? Jesús, mándame unir de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. Eso es. Muy bien, Cristina. Muy bien. Bueno, ya tenemos ganadora de esta imagen, pero ya les vamos a mostrar la nueva imagen que vamos a regalar y tú ya estás participando. Y ahora cuéntanos cuál es ese sentido. Ah, no, pues mi mamá contenta de ganarse al padre. Se lo lleva. Se lo lleva. Con sentido de ella, el padre risita. Ah, bueno, perfecto eso. Le enfoquen, le enfoquen a esa imagen. Muy bien, Cristina. Y cuéntanos cuál es la intención que hay allí en tu corazón. Bueno, pues yo quiero pedirle a Jesús que proteja mucho a mi mamá, que transforme nuestros corazones, que nos dé su fortaleza y no permita que caigamos en este camino. Y también quiero pedirle por todos los sacerdotes, por el padre Manuel, nuestro párroco, el padre Jarvei, el padre José Gabriel y todos los sacerdotes del mundo entero para que el corazón de Jesús les dé su fortaleza, de seguir tocando muchos corazones. Amén, 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 que así sea, Cristina. Dios te siga bendiciendo a ti, a tu mamá y a toda tu familia. Y otra llamada, padre. Claro que sí, nos está llamando desde Bogotá, Rosa. Rosa, muy buenos días. Buenos días, padre. Qué linda eres. Y a Rosa Gómez del barrio Acapulco. Qué bien, Rosa. Pues para saludarlos y darle las gracias por todos los beneficios recibidos, que Dios todo poderoso los colme de bendiciones y para pedir oración por la salud de mi familia, que Dios nuestro Señor nos proteja. Y así sea, ¿te sabes la oración el día de hoy? Sí, señor. ¿Cómo es? Esto es manso y humilde de corazón, es mi corazón semejante al tuyo. Perfecto. Ahí estás para esa linda imagen, que ya vendrá esa linda imagen. Esa es la que Dios te bendiga. Y ahora recibimos otra llamada. Otra llamada desde Bogotá. Se está comunicando con nosotros. Argelis, muy buenos días. Dios te bendiga enormemente en este nuevo día. Muy buenos días. Dios los bendiga a ustedes también. Amén. Les pido en oración por mi familia, por mis hijos, por todos los conductores del mundo. En este momento les ponen su vida por estar transportando a la gente que van a trabajar. Sí. Les pido por el Padre Ramón, el Padre Manuel, por mi salud y por toda mi familia. Así sea, muchas gracias. Dan, Jesús, manso y humilde de corazón, a que mi corazón sea semejante al tuyo. ¡Qué linda! Bien, Argelis, bendiciones. Gracias por comunicarte. Oramos también por tus intenciones. Ahora Silvia desde Ocaña. Muy buenos días, Silvia. Bienvenida. Dios te bendiga. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Y ustedes. Muy bien. Ay, cuéntanos, ¿cuántos años tienes tú? Dieciséis. Dieciséis años. Ay, qué alegría que nos llames. ¿Y cuál es esa intención que tienes ahí en ese corazoncito? Pedirle a Dios por todas las familias del mundo y especialmente por mi familia. Y que aumente más nuestra fe para poder creer más en Él. Amén. ¿Tú crees en el Señor? Sí, señora. ¿Sí? Y entonces vas a orar ¿cómo? ¿Cómo es nuestra oración del día de hoy? Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. ¡Ay, muy bien! Muy bien, muy bien. Estás participando, atenta. Bendiciones, qué bonito. Así es, así es. ¿Y más llamaditas? 747-0710 y desde Florida Blanca nos está llamando Juan. Juan, muy buenos días. Muy buenos días, padre. Qué gusto escucharlo, Juan. ¿Cómo me le va? Muy bien, muy bien. Cuéntenos, Juan, ¿se sabe la oración del día de hoy? Sí, señor. ¿Cómo es? Jesús, manso de corazón, haz que mi corazón sea semejante al tuyo. Más o menitos, ¿la pasamos? Jesús, sí. Sí, claro, Juan. Sí. Juan, y cuéntenos, ¿cuál es su intención de oración el día de hoy? Las intenciones por mis sobrinos que han sido operados de los riñones, del corazón, de los ojos, y por la salud de mi esposa, mi salud, y por la paz del mundo, y para esta pandemia que sea alejada, pedirle al sagrado corazón que aleje esta pandemia de la tierra. Así sea, Juan. Amén, amén. Todos nos unimos en oración por ello. Muchísimas gracias. Y bueno, más llamaditas en esta mañana. Y por lo pronto, vamos ahora a escuchar a Padre Daniel Saldarriega Molina, director ejecutivo del Banco de Alimentos de Bogotá. Veamos. Ayer estuvimos con él. Ayer estuvimos con él. Ayer estuvimos con él. Oh Jesús, a tu corazón, confío en mi necesidad. Mírala y después, deja tu corazón a paz. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo confío en ti. Oh Jesús, de ti estoy seguro, yo me entrego a ti. Tú que has dicho, si quieres agradarme, confía en ti. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Todos nosotros aprendimos desde muy niños a confiar en el corazón de Jesús. Este viernes, día del sagrado corazón de Jesús, somos llamados a tomar conciencia de ese gran almacén de los mejores sentimientos de Jesús. En el corazón de Jesús está todo el amor del Padre. En el corazón de Jesús está la gracia de ser un hijo, como el Padre quiso que él fuera y como el Padre se lo propuso. En el corazón de Jesús, hallamos consuelo, hallamos de verdad sanación, hallamos de verdad la libertad, el gusto por dejarnos rehacer de su mano. Él es el médico de nuestras almas y él es el inspirador de los mejores sentimientos. Todos nosotros andamos en una lucha continua contra nosotros mismos y con todas aquellas cosas que pueden apartarnos del amor de Dios. En este día del sagrado corazón de Jesús, pidamos por Colombia, pidamos por toda la gente buena que desde nuestros obispos, nuestros sacerdotes, nuestros religiosos y religiosas, los hombres y mujeres de la clausura, los laicos comprometidos, hacen pasar en la vida de la iglesia. Oremos por nuestros gobernantes, oremos por los hombres y mujeres que en nuestro ejército nacional, en la fuerza aérea, en todas las fuerzas, en la policía nacional, están acercándose a los barrios. No solamente para establecer los controles que debemos practicar, sino para llevar a veces, porque han sido instrumentos, esas guiandas, esos alimentos para tantos que necesitan. Oremos por nuestros habitantes de la calle, oremos por nuestros enfermos, oremos por nuestros presos, oremos por los más pobres, oremos por los que se están reinventando, queriendo generar servicios a los hermanos. Oremos por nuestros hijos, oremos por nuestros hijos, oremos por nuestros hijos, oremos por nuestros hijos, oremos por los que necesitan ayuda, oremos por los que viven en estos días, en la conciencia del amor de Dios, en la conciencia de que somos apenas pasajeros. Esa solidaridad. ¿Cuánta gente está ayudando en estos días? ¿Cuánta gente siente que somos más los que podemos ayudar que los que necesitamos? Cuánta gente ya vive una alegría de haber dado, no una vez, ni dos, ni tres, sino que han ayudado varias veces, y han ayudado en varias causas. Nuestros enfermeros y enfermeras, médicos, personal de la salud, nuestros hombres y mujeres en los pequeños negocios, nuestros hombres y mujeres que arriesgan la vida todos los días, en los servicios de transportes, son héroes. Así los quieren llamar. ¡Qué bueno! También que haya héroes en esta lucha contra el hambre, como hemos querido ser con nuestro Banco de Alimentos de Bogotá. Les quiero encomendar a todos, pero quiero que ustedes oren también por nosotros. ¡Encomiendo a mi familia parroquial de San Maximiliano María Colve! Una familia parroquial que ha sido generosa y bondadosa. Una familia parroquial que está comprometida con una causa especial porque estamos construyendo nuestro centro de pastoral parroquial. Necesitamos ayudas para poder mantener el ritmo con el que esa obra tiene que ser terminada, con la ayuda de Dios de aquí a finales del mes de septiembre. Su generosidad es importante para nosotros. Dios bendiga este día. Y para este sábado, día del Inmaculado Corazón de María, encomendémosle a ella también su asistencia, su protección y su compañía. Dios les conceda un buen fin de semana, encomendándonos al Inmaculado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Señor, ¿quién puede entrar en tu santuario para lavarte? Dime el de manos limpias y un corazón puro, que no es vanidoso y que sabe amar. Dame manos limpias y un corazón puro, no ser vanidoso, enséñame a amar. Que bella canción, Luis, muchísimas gracias. Manos limpias, corazón puro y enséñanos a amar. Hermosísimo y esta es una petición también el día de hoy. Él que limpia nuestro corazón, que purifica nuestro corazón y nos invita a amar con las manos, con las acciones, con la mirada, con las palabras. Qué bonito, muchas gracias, Luis. Y agradecemos también al Padre Daniel. Ayer, sí, efectivamente, Padre Manuel, estuvimos con él conociendo cada vez más esa obra maravillosa. No solamente alimentar las boquitas, el estómago de tantas personas, sino alimentar el corazón, la vida de tantas personas. Así que muchísimas gracias, Padre Daniel. Y tenemos otra llamada, Padre. Así es, tenemos desde Pereira a Luz. Luz, muy buenos días. Muy buenos días, Padre. ¡Guau! ¡Guau! ¡Anoel Acevedo! ¿Cómo estás? ¡Muy bien, San Luis! ¡Hola, buenos días! ¡Qué linda esta llamada porque es muy emotiva, con mucha emoción, muy bien! ¿Te sabes la oración del día de hoy, Luz? Sí, Padre. Cuéntanos. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. ¡Perfecto! Muy bien. Entonces, mira, mira, ¿cómo te parece esta imagen? Te vamos a mostrar, vas a hacerla a mí. La primera que te mostramos esta imagen, mira. ¡Qué linda esa imagen, ¿no? ¡Qué linda, Padre! Yo la estoy contemplando desde que inició el programa. Y esta, imagínese, ¿ah? Entonces, esta puede ser una imagen para ti. ¿Cómo te parece? ¿Qué va a hacer para mí, Padre? Póngase la firma. ¡Eso! ¡Póngase la firma! ¡Así es! Y cuéntanos, ¿cuál es tu intención de oración? ¿Señora? Padre, mi intención es por su reverencia, el Padre Manuel Acevedo, el Padre Daniel Duque, el Padre Jackson, el Padre Ramón Zambrano Echeverry, por todos los sacerdotes de Cristovisión, y especialmente también por el Padre Ovidio Giraldo Velázquez, que lo nombraron obispo de Barranca Bermeja, y que está aquí en Pereira. ¡Claro! Pues todos los sacerdotes, todos los obispos, el Papa Francisco a todos. Muchas gracias. Que tengan un corazón como el Sagrado Corazón, y sean cada día más santos, y haya muchas vocaciones sacerdotales y religiosas. Que así sea, muchas gracias, Luz. Dios te bendiga, qué linda oración también. Bueno, qué bueno que nos tengan en oración. Y no va a ganar el Sagrado Corazón de Jesús. Mi papá lo mantenía sintronizado en la casa, y le mantenía el bombillito rojito en la entrada de la casa. ¡Ay, qué bien! Y cuéntanos, Luz, Luz, ¿a ti te gustan los tamales? Sí, padre, claro. Sí, es que imagínate que, te cuento una cosa, que ya estaba yo ahí, pues ahí en la casa curaria, un señor decía, Caliente los tamales, caliente los tamales. Y yo bajé, ¿no? Y yo dije, no, José, pero ese está re frío. Dijo, por eso, padre, le digo, caliente los tamales. Caliente los tamales, padre. Padre, está muy buena esa. Muy buena esa, dice ella. No, sucia, gracias. Bueno, está muy buena. Ay, me encantó más la reacción de ella. Muy buena esa, padre. Sí, excelente. Muy bien, queridos amigos cristovidentes, unidos aquí. Sí, como una gran familia, orando al sagrado corazón de Jesús para que nos bendiga a todos, para que bendigan nuestras familias, para que bendigan nuestras comunidades, nuestras parroquias, nuestros sacerdotes, que el Señor bendiga esos corazones, para que sigan guiando a la feligresía, para que sigan guiando a la comunidad. Oramos por todos ellos. Y bueno, tenemos otra llamadita, padre. Sí, desde Bogotá está Graciela. Graciela, muy buenos días. Padre, muy buenos días. Dios lo bendiga y la Virgen lo guarde y lo protejo. Amén, muchas gracias. ¿Te sabe la oración? Para que siga la mayor y también. Amén, gracias. ¿Te sabe la oración el día de hoy? Jesús, Marta y humilde de corazón, haz que mi corazón sea semejante al tuyo. Perfecto. Tú entras entonces a participar de esta linda imagen para que la lleves a tu casa. ¿La quieres llevar? A mí. Claro que sí, padre. Estoy emocionada. Estoy feliz con el sagrado corazón de Jesús. ¿Qué te emociona del sagrado corazón? Ese corazón tan hermoso que tiene, que siempre nosotros nos consagramos a Él. Yo he hecho la consagración diferentes veces y siento mucha paz. Amén. Y siento mucha tranquilidad a pesar de las dificultades, los problemas. Siento mucha tranquilidad. Y siempre, siempre he tenido en mi casa el sagrado corazón. Qué bueno. No en loba, sí en multico, pero sí en afiche, mejor dicho. Pero sí lo tengo. Muy bien. Y cuéntanos, ¿cuál es tu intención para el día de hoy? Bueno, yo quiero consagrar al sagrado corazón de Jesús y del inmaculado corazón de la Virgen María, al Papa Francisco, a todos los sacerdotes. Quiero darles gracias por ustedes, padres, porque son unos ministros que el Señor puso en estos caminos para darles mucha fuerza. Que sea ánimo para seguir adelante, para enseñarnos a orar. También darles gracias por que ustedes han hecho de nosotros, de nuestras casas, unos santuarios, unas iglesias. Me encanta cómo oran. De verdad que ustedes son bendecidos por Jesús y María y eso nos ha ayudado. También quiero orar por mi familia, por todos mis seres queridos, por este país, Colombia. Por tantas dificultades que lo tiene, pero igual le doy gracias a Dios por ellas. Y porque gracias a ellas es que uno como que más se acerca a Dios. Entonces quiero darles gracias a Dios por todos, por ustedes, por los sacerdotes, por su visión, que siempre están en mi casa, siempre. Por Mayuri, por la manera como oran. De verdad que ella no es un sacerdote, pero es como si lo fuera porque la manera como oran es. Muchas gracias, muchas gracias, bendiciones para ti también, para toda tu familia. Y bueno, tenemos otra llamadita desde Barranquilla. Rosario, muy buenos días, bienvenida, Dios te bendiga. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, estoy hermanita Marjorie. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal el clima? Bueno, bien, con calorcita, pero sabroso, hermanita. Sabroso. Muy bien, Rosario, pues nos alegra. Y esa oración que estamos aprendiendo hoy, ¿te la sabes? Sí, la oración. Sí. Jesús, más humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Eso, muy bien. Yo soy corazonista, hermana, yo soy corazonista, yo lo amo de corazón. Y le pido al sagrado corazón que nos ayude para que sacara esta pandemia, tenga fin, que cuida a mi familia en general, toda mi familia, madre. Te lo pido el corazón sagrado, el corazón de eso en ti confío, padre. Yo soy corazonista aquí en Barranquilla. Soy consagrada desde el año 2000, soy consagrada. Ay, bueno, pues que Dios te siga bendiciendo enormemente, Rosario, y conserve ese amor que inspiras, esa alegría que inspiras, esa confianza y esa fe que tienes. Que Dios te siga bendiciendo. Bueno, y otra llamadita, padre. Claro que sí, nos está llamando Marleni desde Medellín. Marleni, Marleni, buenas, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes, ay, tan lindo. ¡Ay, qué herida! Muchas gracias, Marleni. Cuéntanos, ¿te sabe la oración del día de hoy? Claro, Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. ¿Cómo puede tener uno un corazón semejante al del Señor? ¿Qué te gustaría tener así de esa característica del corazón de Jesús? Así fuera un poquitico, el amor que Él siente por todos nosotros, que no fuera capaz de llamar a las personas, siquiera un poquitico, siquiera la puntica de un alfiler, como nos ama el Señor. Amén. Y cuéntanos, ¿cuál es tu intención de oración ante el Sagrado Corazón en esta consagración? En esta consagración. Que yo me consagro a Él, yo soy consagrada al corazón de Jesús de toda la vida, yo soy de la Guardia de Honor, del corazón de Jesús, de la Metropolitana de aquí de Medellín. Hace 25 años que me consagré al corazón de Jesús, pero toda mi vida he hecho los primeros viernes y mi familia, mi papá del corazón de Jesús también era de la Guardia de Honor. Entonces yo le quiero pedirle a Él, por el mundo entero, por la paz del mundo entero, especialmente por mi Colombia, por mi presidente, sé pedirle por los niños, por los jóvenes, por los maestros, por los médicos, por los sacerdotes que los amo. Toda la vida ha sido muy pegadita a los sacerdotes, que me los bendiga, que me los cuide, que me los libre de todo mal y peligro, por el Santo Padre, por los oídos. Le pido por mis hijas tan lindas que me los muestran en su corazón, Gloria Patricia, Ninfael, Viviana María, por mis nietos, Juan Camilo, David Esteban, Tomás, Juan Pablo, y tengo tres bisnietos, Alejandro, Salomé y Luna. Ay, que me encanta la dulzura, eso sí lo escucha el Señor, esa dulzura, padre. Sí, esa dulzura de corazón, yo le voy a decir eso, que pues te falta, tienes todavía, yo creo que más artículo que la puntica del alfiler, tienes un corazón así semejante al Señor, más grandecito, ya cercanito al de Él. Qué linda, porque te acuerdas de todo mundo, y el tener memoria de la familia es tan importante, el Papa nos ha insistido ahora, que no pierdan la memoria, no pierdan la memoria de las personas importantes, no pierdan la memoria de las personas que necesitan su ayuda, no pierdan la memoria de Dios en su vida. Pues muchísimas gracias por tu llamada, y tenemos más llamadas. Y precisamente en nuestras oraciones interceder también, orar por otras personas, eso, qué bonito, eso hace parte del corazón. Que sea semejante, semejante. Semejante, exactamente. Y Mario, y tenemos ahorita también, hemos tenido acá un video, Monseñor Luis Alberto Albeiro Maldonado Monsalve, él es obispo de la diócesis de Mocoa, Sibunday. Veamos este video. Monseñor Luis Alberto Albeiro Maldonado Monsalve, él es obispo de la diócesis de Mocoa, Sibunday. Monseñor Luis Alberto Albeiro Monsalve, él es obispo de la diócesis de Mocoa, Sibunday. Y vivo esta oración por nuestro periócesis de Mocoa, Sibunday. Señor, que tu palabra ilumine este momento de oración para que ella sea lámpara para nuestros pasos. En este momento, de un silencio mira en el que la pandemia ha puesto al pueblo colombiano. Escuchemos este versículo del Evangelio de San Juan. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy yo como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón, ni sea cobarde. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ubicados nosotros ante una realidad que envuelve nuestra patria, pero también una realidad particular de nuestra zona sol, del entorno amazón, también allí del Potomac. Adorado Jesús, Señor de la paz, tú has venido a ofrecerte como el don del Padre. Y has venido a enseñarnos que es la paz, donde se encuentra, como se construye. Por eso nosotros, en esta mañana, nos dirigimos a ti, Señor de la paz, para ponerte la realidad que nos envuelve. No solo el acontecimiento de la pandemia que nos ha limitado, también el virus de la violencia, del narcotráfico, de la pobreza y de la zozobra de nuestro pueblo. Por eso, en este momento, en este momento, todos estamos sometidos a una realidad carente de la más digna humanidad. Por eso vengo aquí, Señor, a recoger las necesidades de nuestro pueblo y a ponerlas ante ti, oh amados, Jesús. Dios amó tanto al mundo que nos entregó a su agradable. Dios amó tanto al mundo que nos entregó a su agradable. Para nosotros, para nosotros entender el valor de la persona humana. El valor del entorno que le da vida a la persona humana. O sea, el valor de nuestra casa común y el valor de nuestra casa común. Amado Jesús, pongo en tu mano las necesidades de nuestro espíritu. Amado Jesús, de la comunidad, de nuestros campesinos. Amado Jesús, de las ciudades que hay en medio de esta región amazón. Pero ante todo, Señor, pido para los gobernantes sabiduría, verdad y sensatez, para que nuestros pueblos avancen en un desarrollo integral y puedan salir de la postración humana que históricamente nos ha acompañado. Tú eres el Señor de la paz. Tú eres el amigo de la humanidad. Sigue caminando con nosotros o adorando a Jesús. Hazme un corazón de barro, rompe el corazón de piedra, dale las vueltas que sea, pero hazlo a tu manera. Dame un corazón sencillo, hazme un corazón como el tuyo. Usa la forma que quieras, pero hazlo igualito que el tuyo. Una canción, Luis. Luis, me imagino que tú ya en este momento también pones allí en presencia el Señor, ese bebé que viene dos mesesitos apenas en la barriguita de mamá. ¿Sí? Mucha ilusión. Dime. Era una lentejita, es una lentejita todavía, una lentejita hermosa y bendecida. Niño o niña, que Dios bendiga a ese bebé. Y bueno, queridos amigos cristovidentes, seguimos esperando esas llamaditas. Miren esta imagen tan hermosa, hermosa que puede ser tuya, la puede llevar a casa, pero pues llamas y nos cuentas cuál es esa oración, esa oración que nos estamos aprendiendo, esa oración que queremos decirla con todo el corazón, con todo el corazón. Y qué bonito, Padre, que a lo largo de estos días, de estas semanas, el canal Cristovisión también se ha unido para orar por todas esas personas que hacen una labor importantísima, pero que en el día a día nosotros como que realmente no encontramos la importancia de esa labor y la hemos ido resaltando. El día de hoy queremos también poner en el corazón del Señor a los electricistas, a los agricultores, a los barrenderos, a los enfermeros, los médicos, a todos, a todos, panaderos, bueno, una cantidad de personas que trabajan día a día incansablemente para construir una mejor sociedad. Y bueno, tenemos otra llamadita, nos cuentan qué, ¿se comunica? Araceli, muy buenos días. Araceli, ¿cómo estás? Buenos días, señorita Masyuri, qué alegría comunicarme. Ay, qué belleza, buenos días. Buenos días, Padre Emanuel. Buenos días, María. Ay, qué belleza. ¿Y desde qué lugar de Bogotá te comunicas? De Suba Rincón. De Suba Rincón. Ah, muy bien. ¿Y ya te sabes la oración? Sí, señora. A ver, te escuchamos. Sagrado corazón de Jesús, manso y humilde, haz mi corazón que me canta el tuyo. Ah, bueno. Perfecto, perfecto. Muy bien, Araceli. ¿Y cuál es esa intención el día de hoy para ponerla allí, en ese corazón hermosísimo? La intención, la intención más grande es colocar el canal de que se colisionen las manos del Padre al corazón de Jesús, porque con ellos hemos recibido muchas enseñanzas, amamos cada día más y más este corazón divino, el corazón de Jesús. Qué bonito. Amén. Amén. Gracias. Nos unimos a tus intenciones. Que Dios te siga bendiciendo enormemente, Araceli, y atenta, ¿por qué? Así, ya estás participando para que te puedas llevar esta imagen a casa. Padre, ¿otra llamadita? Sí, claro que sí, tenemos más llamadas. Acá está María Florez. María desde Bogotá. María Flor Alba. María Flor Alba, ¿cómo estás? Buenos días, Padre. Para pedir oración al Sagrado Corazón de Jesús. Sí, señora. ¿Por? Por la salud para consagrar a mi familia, a mis hijos, a mi esposo. Y por la salud de mis hermanos, que han estado un poco más de salud. Y por la salud de don Misael Moreno, que los operaron de cáncer. Y por guantes, pintó nabellos, por trabajo, que ya están sin trabajo. ¿Y te sabes la oración del día de hoy? Sí, señor. ¿Cómo es? Jesús, más soy humilde del corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Perfecto. ¿Y te quieres ganar esta imagen? Sí, señor. Quiero ganármela con mucho cariño. Muy bien, muy bien. Claro que estará ella. Ojalá que esté también ahí. Para ustedes, los sacerdotes, que mi Dios los bendiga. Y por su intervención, que Dios siga continuando con este canal. Bendiciéndolo por la programación tan linda que hay todos los días. Y todos los días escuchamos la mitad. Muchas gracias. Dios te bendiga. Un abrazo grandísimo. Y tenemos más llamadas. Así es, desde Bucaramanga se está comunicando. Brian, te damos la bienvenida. Bendiciones para ti en este nuevo día. Y cuéntanos, ¿cómo es la oración que estamos aprendiendo el día de hoy? Buenos días, Marjorie. Buenos días, Padre Manuel. La oración que hoy se nos encomienda es Jesús, Marjorie, humilde de corazón. Así es mi corazón semejante al vuestro. Ay, muy bien, Brian. Bendiciones. Bueno, ¿cuál es tu intención particular? La intención de hoy en esta solemnidad agradable es por todos los sacerdotes. Para que cada día sean factores según el corazón de Dios. Así como San Juan y Eugen los invitaba cada día. Y también por la familia Pavón Gama, especialmente en Pociones. Bueno, muy bien. Pues muchísimas gracias. Atento entonces para ver si eres tú el ganador de esta bella imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Muy bien. Así es, ponemos a todos nuestros sacerdotes en presencia de ese Sagrado Corazón. Los consagramos a todos. Que el Señor los pontalezca, los bendiga, los guíe, los ilumine. Llene ese corazón de mucho amor. Muchísimo amor por todas las personas. Palabras del Evangelio que nos invitan también a amar. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Sagrado Corazón de Jesús, que nos ayude a amar a los que nos cuesta amar. Que nos ayude a saludar a aquellos que no nos saludan, a aquellos que tal vez nos hacen un poquito algo más feo. También, entonces, Señor, ayúdanos a tener un corazón manso y humilde como el tuyo. Frases del Evangelio, pues, aquí también en esta consagración a el Sagrado Corazón de Jesús. Y tenemos también otro video, Marjorie, en este momento de la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Y, pues, nos acompañó también esta mañana en la consagración, iniciando el día. Y ahora también en este videíto. Monseñor Gabriel Londoño. Consagración de nuestras familias y nuestra patria al Sagrado Corazón de Jesús. Señor Jesucristo, Redentor del Género Humano, nos dirigimos a tu Sacratísimo Corazón con humildad y confianza, con reverencia y esperanza, con profundo deseo de darte gloria, honor y alabanza. Señor Jesucristo, Salvador del mundo, te damos las gracias por todo lo que tú eres y todo lo que tú haces por tu Iglesia y por la porción del Pueblo de Dios que peregrina en Colombia. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, te alabamos por el amor que has revelado a través de tu Sagrado Corazón, que fue traspasado por nosotros y ha llegado a ser fuente de nuestra alegría manantial de nuestra vida eterna. Reunidos juntos en tu nombre, que está por encima de cualquier otro nombre, nos consagramos nosotros y consagramos a Colombia, a tu Sacratísimo Corazón, en el cual habita la plenitud de la verdad y de la caridad. Al consagrarnos a ti, renovamos nuestro ferviente deseo de corresponder con amor a la rica infusión de tu misericordioso y pleno amor. Señor Jesucristo, Rey de amor y Príncipe de la Paz, reina en nuestros corazones, en nuestros hogares y en toda Colombia. Vence todos los poderes del maligno y llévanos a participar en la victoria de tu Sagrado Corazón. Que todos proclamemos y demos gloria a ti, al Padre y al Espíritu Santo, único Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. A ti clamo, Señor, ven pronto, escucha mi voz cuando te invoco. Sea mi oración como incienso en tu presencia y mis manos como ofrenda de la tarde. Por en mi boca un sentinela que vigile mis palabras, no me dejes caer en la maldad. Y no permitas que comparta los planes del malvado, y guárdame en tu corazón, Señor. Amén, Luis, amén. Así es, queridos amigos cristovidentes. No nos dejemos llevar por la mentira que se nos ofrece a veces de una manera atractiva, bonita, simpática. No nos dejemos llevar por esa mentira. Dejémonos llevar por la verdad, por Jesús, que Él nos lleva una vida de verdad, de alegría, de fe, de esperanza, de compartir, de servir, de entregarnos realmente con total gozo en el corazón. Que esa sea nuestra intención el día de hoy. Señor, aparta de nosotros todas esas cosas que nos apartan de ti, Señor. Y bueno, tenemos más llamaditas, Padre Manuel. Sí, Marjorie, antes de la llamada también saludar a Luisa Natalia y a la madre Luisa Natalia, al Señor Dios Todopoderoso, las bendiga. Y también las ponemos aquí en oración. Y vamos a recibir a Zulay. Zulay, muy buenos días. Muy buenos días, Padre. Uy. Gracias a todos. ¿Cómo estás? ¿Contenta? Buenos días, muy bien. Feliz de habernos de comunicado con ustedes, porque todos los programas viejos y es el primero. Mi corazón de Jesús, que reina en Colombia y en el mundo entero, nos va a salvar, va a salvar la religión católica, a nuestro Santo Padre, a nuestros sacerdotes de todo el mundo. Así sea, Zulay. Y cuéntanos, ¿te sabes la oración del día de hoy? Jesús manso y humilde de corazón, haced mi corazón semejante al vuestro. Perfecto. Y cuéntanos, ¿cuál es tu intención en esta consagración al Sagrado Corazón de Jesús? En esta consagración, el mundo entero, principalmente nuestra Corea Colombia, nuestros santos padres, nuestros obispos, comunidades religiosas y religiosas, todos los sacerdotes, y muy particularmente nuestro clero de la dióxica de Cartago, nuestro obispo, y sobre la salud del Padre William Mayor Pozo, que se encuentra delicadito. Claro que sí. Zulay, muchísimas gracias por tu llamada y por esa alegría también que demuestras hoy en el Día del Sagrado Corazón de Jesús. Claro, es porque me voy a ganar esa imagen tan divina. ¡Ay, Dios mío! Zulay, 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 pero si la quiere ganar, cántese algo, rápido. Una estrofita de algo. ¡Oh, Sagrado Corazón, llegado por mi amor, ¿cuándo será que yo viva solamente para vos? Que yo viva solamente para vos. Que yo viva para vos. Entra ya en nuestro pecho mi corazón te llama Enciende en él la llama de tu divino amor Entra ya en nuestro pecho Mi corazón te llama ¡Bien! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Qué linda vos tienes, Zulay! ¡Qué bonito! Y continuamos con más llamadas, Marjorie. Nos están llamando ya desde Bogotá. Así es, desde Bucaramanga. Bucaramanga. Se está comunicando con nosotros María José. Muy buenos días, María José. Bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo te ha ido? Para comunicarme con el Padre Manuel y Doña Marjorie. ¿Estás con ellos? Aquí el Padre Manuel y yo, Marjorie. Te saludamos. Doña Marjorie, buenos días. Y Padre Manuel, ¿cómo han estado? Muy bien. Muchas gracias. ¿Y tú cómo estás el día de hoy? ¿Tú cómo estás? Pues yo enferma en una silla de ruedas. Ok. Y acostada. A veces acostada, a veces en la silla de ruedas. No puedo caminar. Le pido al corazón de Jesús por la salud de mis hijos, sobre todo el trabajo de uno. De ellos. Bueno, María José, así será. Ponemos en oración tu salud, la salud de tus hijos. Pero cuéntanos, ¿ya te sabes la oración del día de hoy? Jesús, van tu humilde corazón, haz mi corazón semejante al cuyo. ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! María José, un abracito, bendiciones. Estás participando. Bueno, les deseo a ustedes un abrazo, doña Mayuri, para ustedes y un abrazo para el padre Manuel, que no los dejo de ver todos los días. ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Qué linda! ¡Gracias! No, ese abrazo lo fortifica uno, definitivamente. ¡Ay, muchísimo! Un abrazo de esos es una fuente de gracia para nosotros, porque es un abrazo de un cristiano que nos alienta el corazón, definitivamente. Pero, por supuesto. Y tenemos más llamaditas y está con nosotros desde Soacha, Marta. Marta, muy buenos días. ¿Cómo estás? Marta. Sí. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, padre. Qué gusto escucharla, Marta. Y cuéntenos, ¿se sabe la oración del día de hoy? Sí, padre, claro que sí. ¿Cómo es? Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Muy bien. ¿Y qué te parece una característica especial del corazón de Jesús que te llame la atención? Muy bien. Pues, no sé, ¿su generosidad? Generosidad, muy bien. Que seamos generosos. Y cuéntame, ¿cuál es tu intención de oración hoy en esta consagración del Sagrado Corazón de Jesús? Gracias, padre. Pues, especialmente, bueno, por la salud del mundo entero, padre. Y por mi salud, padre. Yo ya unos meses con dificultades en mi salud física, mental, espiritual, padre. Pido muchísimo por mi restauración de salud, porque la verdad, lo que más quiero es estar bien junto a mi familia, estar bien con Dios primero que todo, ¿no? Claro que sí, Marta. No han sido meses fáciles, padre. Y entonces, sí, pido muchísima oración, padre. Claro que sí, que el Señor te fortalezca. Te dé siempre la gracia de escucharlo a Él y de sentirte amada por Él. A veces nos sentimos un poco derrotados, nos sentimos un poco cansados. Y el Señor nos dice, venid a mí, los que estéis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Cargad con mi yugo, que es ligero, con mi carga, que es ligera. Y sed mansos y humildes de corazón. Pues, que el Señor nos haga así mansos y humildes de corazón, como Él. Y que te fortalezca en estos momentos, Marta. Dios te bendiga. Muchísimas gracias por esa llamada y por contar también con nosotros. Yo pienso que eso es importante también, contar con la iglesia. Y nosotros somos iglesia acá, Cristo Visión. Hacemos la gran iglesia y es el canal de la evangelización. Es el canal también que no pueden ustedes dejar caer. Por eso también nos ponemos ante los pies de nuestro Señor, el sagrado corazón de Jesús. Para que siempre nos tenga con su infinita misericordia. Y, pues, exponiendo también esa gracia del Evangelio a todos aquellos que nos piden razón de la fe. Cristo Visión, ¿no? Que nos acompaña siempre. Siempre, recuerda. Queremos ver el mundo con los ojos de Jesús, con Cristo Visión. Y como queremos seguir viendo el mundo con los ojos de Jesús, consagrando a toda nuestra bella Colombia, a todos los habitantes, pues, los invitamos ahora a ver o a escuchar al Padre Julio Caldeira de la red eclesial Panamazónica desde Ecuador. Veamos. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Hermanos y hermanas, Cristo es el centro de nuestra fe, razón de nuestros empenhos y que se mantiene cercano a nosotros siempre para santificarnos. Nosotros somos llamados siempre a escuchar su palabra, conmugar su cuerpo, enjugar su sudor en el rostro de nuestros hermanos y hermanas que sufren. Dios nos ama sin límites, dejémonos guiar y orientar siempre por él. En ese día en que celebramos el sagrado corazón de Jesús, entrego a él toda la iglesia presente en la Panamazonía, sus 104 jurisdicciones eclesiásticas, entre ellas 15 que están en Colombia. Ahí nuestros pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes, habitantes de las ciudades, comparten un importante bioma natural, creación de Dios, como parte de nuestra casa común. Entrego también todos los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, agentes de pastoral, que caminan en este vasto territorio compartido por nueve países. Ante esta pandemia y las dificultades que pasamos en este momento que pasan nuestros pueblos en la Amazonía, quisiera entregarles al sagrado corazón de Jesús, de donde brotan fuentes de agua viva, pediendo que tengan vida en abundancia. Amor del corazón de Jesús, abraza-nos, caridad del corazón de Jesús, derrámate en nosotros. Fuerza del corazón de Jesús, sostén-nos. Misericordia del corazón de Jesús, perdona-nos. Paciencia del corazón de Jesús, no te canses de nosotros. Sagrado corazón de Jesús, en ti, confía. Nos esperamos de esa bendición y que ese corazón de Jesús siga dándonos la fortaleza necesaria para que caminemos siempre juntos, como hermanos y hermanas, en Cristo Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de nuestro Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Una feliz fiesta del sagrado corazón de Jesús. Amén. No hay problema muy grande que Dios no resuelva. No hay montaña muy alta que Dios no la mueva. No hay tormenta muy negra que Dios no la calme. No hay dolor ni angustia que Dios no la sane. Amén. Si él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, él las llevará. Y dijo, vengan a mí los trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Amén. 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 Qué lindo, qué lindo para el Señor. No hay nada imposible. Así que todo lo que para nosotros es casi que imposible, que no sabemos qué hacer, a dónde ir, vamos, abandonémonos en quien todo lo puede, en el Señor. Bueno, confiemos en Él, vayamos con total certeza, con total alegría y confianza, con fe, porque Él lo puede todo y Él nos ama. Así que Él nos levanta, queridos amigos cristovidentes. Bueno, más llamaditas, Padre. Más llamaditas. Más llamaditas. 1707 está con nosotros ya, antes de recibir esta llamada, una palabra también del Evangelio, hablando del amor del Señor. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes, pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre del cielo los perdonará a ustedes. Tan importante, ¿no? El perdón. El perdón, característica del corazón de Jesús. Del corazón, exactamente. Ahí está, pues, consagrándonos a Él, consagrémonos a Él, que nos dé capacidad de perdonarnos los unos a los otros, que nos dé capacidad de amar a nuestros enemigos y que nos dé capacidad también de aprovechar este mundo con sus divinos ojos. Pues tenemos a Carmen desde Bogotá, Margarita. Así es, Carmen, muy buenos días, bienvenida, bendiciones para ti. Gracias, del sagrado corazón de Jesús. ¡Ay, que no te alcanzamos a escuchar! ¿Qué nos decías? ¡Aló! ¡Aló! ¡Buen día, bienvenida! ¿Ahora te escucha? Sí, ahora sí te estoy escuchando bien. Ah, bueno. ¡Qué feliz y bendecido día del día del sagrado corazón de Jesús! ¡Amén! ¡Amén! Para todos, para todos los padres, para todos los del canal Cristovisión, que nos hacen días muy felices y nos sacan de tantos pensamientos negativos. ¡Amén! ¡Qué bonito! Y bueno, Carmen, ¿cuál es la oración que nos estamos aprendiendo el día de hoy para decirlo así con el mayor amor cada vez? Sí, señora. Jesús, Jesús, ay, ahora se me volaté. Jesús. Jesús, Jesús y humilde de corazón, de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. ¡Perfecto! Jesús manso, te faltó. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. No, desquítela, tienes que ganar. Que seamos comprensivos, entendamos, Jesús Todopoderoso, que nos ilumine, nos ayude, Él nos da fuerza y fortaleza para seguir adelante y seguir sin desfallecernos como Él nos dejó ese ejemplo. Así es, sí, señora. Así que vamos con total confianza. Le quiero pedir un favor. Señor. Tengo mi hijo que preciso cumpleaños, mi hijo menor cumpleaños el domingo. ¡Wow! Entonces, quiero ponerlo en oración, que no he podido y que como Él está cerca, una intervención que le van a hacer, entonces quiero ponérselo a Papito Dios, al Señor Dios Todopoderoso, que lo ilumine y que salga bien de esa intervención y que pase un día muy feliz, el día de sus cumpleaños, que Él está lejos porque yo estoy sola aquí en Fontibón, Él está en Villavicencio. ¿Cómo se llama Él? Wilber Galvis, Wilber Eduardo Galvis López. Wilber Eduardo, claro que sí. Vamos a orar especialmente por Él. Qué bueno ponerlo aquí en oración para que esa vida siga iluminándote y te siga alegrando también el corazón. Y cuando uno tiene sus familiares vivos, ¡ah, qué rico no tan bien! Los que aman, ¿no? Disfrutarlos al máximo. Tenemos más llamaditas, Marjorie. Desde Girardot, Padre, reciba usted, por favor. Girardot. Beatriz. Beatriz, Beatriz, muy buenos días. Muy buenos días, Padre. Dios los bendiga grandemente. No, no, ya, pues, escuchando este maravilloso programa de que el corazón de Jesús nos consagra nuevamente a Colombia. Y consagro mi familia, Padre, la familia Barrios Cruz, a que el corazón de Jesús nos limpie el corazón, nos sane, nos libere, que no nos quita su mirada encima. Sagrado corazón de Jesús, humilde y manso el corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. ¡Wow, Beatriz, qué linda! Un beso para ti, claro, ojalá que llegue esta imagen allí a tu casita. Y, pues, continuamos en esta consagración, hermosa consagración de Jesús, donde muchos de nuestros pastores, nuestros sacerdotes, nos están acompañando a consagrarnos a ese corazón misericordioso del Señor. Y, pues, cómo no, estar también recibiendo esta consagración de parte del Padre. Del Padre Euclides Eslava, Capellán de la Universidad de la Sabana. Veamos. Soy el Padre Euclides Eslava, Capellán de la Universidad de la Sabana, en Chía. Quiero consagrar la comunidad universitaria, en estos tiempos tan especiales de pandemia, al Sagrado Corazón de Jesús, teniendo en cuenta las enseñanzas de San José María. Para acercarnos a Dios, hemos de emprender el camino justo, que es la humanidad santísima de Cristo. San José María decía la importancia de meternos en ese corazón, en ese costado abierto de nuestro Señor, hasta hallar cobijo, en esas llagas del Sagrado Corazón. En el amor del corazón de Dios hecho hombre, encontramos la gracia, el auxilio divino para poner en ejercicio habitualmente las virtudes de la fe, de la esperanza, de la caridad. Y es en la práctica de esas virtudes donde nosotros encontramos la alegría, la fuerza y la serenidad. El encuentro del cristiano con Jesucristo se da precisamente en la consideración de esa humanidad santísima. Cristo se quiso hacer hombre, con un corazón como el nuestro. Y contemplar la vida de Cristo en el Evangelio nos marca el camino de una espiritualidad muy humana y muy sobrenatural, porque la gracia no destruye la naturaleza, sino que la eleva, la perfecciona, sin cambiar las sensaciones, los apetitos y los movimientos. En el corazón de Jesucristo, que es el corazón de Dios encarnado, se nos revela la inmensa caridad del Señor. Pero a nuestra inteligencia le queda difícil abarcar un misterio divino tan insondable, que el amor en el seno de la Trinidad se derrama sobre todos los hombres y las mujeres por ese amor del corazón de Jesús. La paz de Cristo nos la trae el corazón sacratísimo de Jesús. Por eso, otro aspecto del misterio divino es que el Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo, encuentra en Jesús, en el Verbo Encarnado, un corazón humano. Ese corazón misericordioso de Jesús, que nos ayuda a contemplar. Hay una anécdota del Papa Francisco, cuando era obispo en Buenos Aires, que en 1992, recién nombrado obispo, llegó la Virgen de Fátima a la diócesis de Buenos Aires y se celebró una gran misa por los enfermos. Y entonces él estuvo confesando como un sacerdote más. Y casi al final se levantó, porque tenía que ir a confirmar en otra iglesia. Y se acercó entonces una señora anciana, humilde, de más de 80 años, y entonces él la miró y le dijo, Abuela, ¿desea confesarse? Y ella le respondió, sí. Y él, un poco por tentarla, le dice, pero si usted no tiene pecados. Y ella le respondió, padre, todos tenemos pecados. Bueno, pero quizá el Señor no la perdona, le respondió el obispo Bergoglio. Y ella le dijo, el Señor perdona todo, segura. Y entonces él, como en ese diálogo dialéctico, le dice, pero usted, ¿cómo lo sabe? Y ella respondió con unas palabras llenas de sabiduría. Padre, si el Señor no perdonara todo, el mundo no existiría. Él dice que tuvo ganas de preguntarle si era que había hecho un doctorado en teología, porque es una sabiduría muy grande. Esa es la sabiduría que concede el Espíritu Santo, la sabiduría interior hacia la misericordia de Dios. Y entonces, esta historia que la contaba muy recién elegido, la concluía con un lema que ha repetido a lo largo de todo su pontificado y que para esta fiesta del Sagrado Corazón nos puede servir para darle gracias al Señor. Dios no se cansa de perdonarnos. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Pues bueno, a Dios quiero consagrarle la comunidad académica y las personas que forman parte de la Universidad de La Sabana, los empleados, los directivos, los padres de familia, los profesores, los alumnos, con unas palabras con las que se consagraba San José María. Te consagramos, Señor, todo lo que somos. Todos nosotros, todas las almas de las personas relacionadas con la universidad, con todas sus facultades, sentidos, pensamientos, palabras, acciones, trabajos y alegrías. Y especialmente te consagramos nuestros pobres corazones, para que no tengamos otra libertad que la de amarte a ti, Señor. Concluimos pidiéndole al Sagrado Corazón de Jesús que nos conceda la gracia de encontrar en ese divino corazón nuestra morada. Que establezca en nuestros corazones el lugar de su reposo, para permanecer así íntimamente unidos, a fin de que un día lo podamos alabar, amar y poseer por toda la eternidad en el cielo, en unión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así sea. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad. Hombres nuevos que viven la existencia, con buen riesgo de largo caminar. Danos un corazón fuerte para luchar. Esa debe ser una oración de todos los días, Luis. Danos ese corazón, danos ese corazón semejante al tuyo, Señor. Luis, ¿de qué parroquia vienes tú? La Laguna, aquí en Fontibón. Aquí en Fontibón, La Laguna. ¿Y el párroco? El padre Ruperto Ávila y el padre Guillermo Andrés. Ah, bueno, pues oramos también, nos consagramos aquí en presencia de ese Sagrado Corazón de Jesús. Y llamadita, padre. Así es, desde Bogotá nos está llamando Sara. Sara, muy buenos días. Buenos días, padre. Lo llena usted a uno con su sonrisa y con Mayerle, que está ahí al lado suyo. Tengo un testimonio muy grande. Hace muchos años el corazón de Jesús me curó de unos dolores de cabeza que me daban. Y me levanté como pude, puse mi cabeza en el cuadro del corazón de Jesús. Le dije, Señor, sácame de este dolor de cabeza. A mí me inyectaron, me pusieron cinco inyecciones en la cabeza por los dolores que me daban tan fuerte. Y sentí, cuando recosté mi cabeza al cuadro, como si me hubieran pasado un pañuelo. La fe. Sí. Me hubieran pasado un pañuelo por mi cabeza, doctor, y desde ahí a mí no me volvieron esos dolores de cabeza. Le estoy hablando de hace 30 años. Ese testimonio lo di aquí con el padre Ricardo en la iglesia de San Simón Estote, en el barrio Villa del Río. Oye, qué lindo, ¿no? Es que es lindo. Sí, padre. Unos dolores de cabeza que yo no me podía levantar de mi cama. Tenían que mis vecinos venir a ayudarme. La señora Marta Nieto, Norita Romero, todas ellas me ayudaban con mis niños a llevármelos al colegio y todo, porque yo no podía. Hasta que ese día me levanté como pude, puse mi cabeza, la apoyé así en el cuadro, y sentí, padre, como cuando se rebala un pañuelo. Excelente. Y así, así me sané, doctor, el corazón de Jesús misericordioso. Amén. En vos confío. Manso y humilde de corazón. Haz. Mi corazón semejante al tuyo. Perfecto. Al tuyo, no al tuyo, ¿yo? Yo sabía que se iba a reír. Que usted diga un abrazo. También, padre. Muchas gracias por tu llamada. Y tenemos ahora un videíto, también, obviamente, desde el padre Gustavo, desde... Hasta luego, padre. Sí. Chao, chao. Padre Gustavo Sánchez, párroco de la Inmaculada Concepción de Trinidad, Casanare. Trinidad, Casanare. Así que, vean. En este día del Sagrado Corazón, queremos consagrar nuestro vicariato apostólico de Trinidad al corazón de Jesús. Oh, amable y santo corazón de Jesús, en tus manos están puestas todas nuestras esperanzas. En ti confiamos. Nunca nos has dejado defraudados. Caminamos cada día con tu protección y tu bendición. Sabemos que el pueblo colombiano está consagrado a tu amor inefable y por eso caminamos siempre con nuestra esperanza puesta en ti. Queremos cada mañana y cada día entregarte a nuestras familias, entregarte a nuestros hogares. confiamos en ti que los niños y jóvenes del vicariato apostólico de Trinidad en Casanare sean el signo de la esperanza, de la alegría y de la fe. Sentir que cada mañana y cada día nuestros pueblos del vicariato apostólico de Trinidad estamos confiados a tu divina misericordia. Señor Jesús, tú eres rico en misericordia y por eso tu sagrado corazón es el signo más grande de que tu amor inefable, de que tu amor entregado en la cruz es para nosotros signo de esperanza y por eso caminamos confiados en ti. En este día te entregamos nuestras familias, te entregamos nuestros ancianos, nuestros jóvenes y niños, nuestros pueblos y comunidades. Confiar en tu infinita misericordia es sentir también que caminamos apoyados, firmes y seguros, fortalecidos. Hoy Señor, al descubrir que tu sagrado corazón es fuente de paz, fuente de ternura, fuente de amor queremos vivir siempre con una fe firme y segura de que no nos faltará nunca nada de que nuestros pueblos y ciudades están consagrados a ti. Por eso queremos consagrarte, oh amante corazón de Jesús cada una de nuestras necesidades, cada una de nuestras intenciones porque tú Señor has querido que nosotros confiemos más y más en ti. Hoy reconocemos tu presencia en cada uno de nuestros rincones donde brilla el amor, donde brilla la paz. Este territorio durante mucho tiempo ha sido un territorio donde ha reinado la violencia, la discordia y la división. Hoy más que nunca queremos que el sagrado corazón de Jesús sea el príncipe y el rey de nuestras poblaciones, de nuestras comunidades. Gracias, oh amable corazón de Jesús, porque tú has querido reinar en cada uno de nuestros territorios. El vicariato apostólico de Trinidad entrega a tu inmenso corazón cada uno de sus proyectos, cada una de sus intenciones. Nos sentimos Señor protegidos y amparados por ti y hoy al celebrarte y al conmemorarte como rey del universo, como rey eterno, en tu corazón de padre, en tu corazón amoroso de hijo, en tu corazón que nos fortalece, están puestas todas nuestras esperanzas. Por eso confiamos en ti. Gracias, infinitas gracias Señor. No nos quedan sino palabras de agradecimiento, porque reconocer tu presencia sobre nosotros es reconocer que no estamos huérfanos y que de tu corazón se ha desbordado abundantemente el amor, la misericordia y la paz y sobre todo tu bendición que llega sobre cada uno de nosotros. Que cada uno de nuestros municipios, que cada uno de nuestros hogares sea el calor del sagrado corazón de Jesús ayudándonos a vivir en paz y en armonía. Colombia ama, quiere al sagrado corazón de Jesús y por eso Colombia vive hoy la alegría de tener al corazón de Jesús como el rey, como el patrono y así nosotros te invocamos, oh sagrado corazón. Te invocamos para que en nosotros reine la paz, la paz, el amor, la alegría para que en nosotros reine siempre la esperanza. Caminamos protegidos por ti, oh rey eterno, oh corazón de Jesús y por eso te decimos sagrado corazón de Jesús en vos confío, oh amante corazón de Jesús en ti confiamos, en ti están puestas nuestras esperanzas. Gracias por no dejarnos solos, gracias por caminar con nosotros en estos momentos cuando más te necesitamos. Sagrado corazón de Jesús en ti están puestas nuestras esperanzas recibimos tu bendición amorosa porque ella es la que nos sostiene esa bendición que viene de tu sagrado corazón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bueno queridos amigos Cristo Videntes regresamos aquí a estudio y seguimos esperando más llamaditas en esta mañana que sigamos orando todos juntos consagrando nuestros corazones al corazón maravilloso, hermoso, bondadoso misericordioso y fiel de Jesús Así que seguimos esperando más llamaditas en esta mañana Padre Manuel Así es, pero también admirarnos de las virtudes del corazón de Jesús definitivamente lo que tú ves es bondadoso misericordioso, fiel y seguramente tiene muchas más virtudes capaz de perdonar a una persona que se abaja a las situaciones del otro una persona sencilla un corazón que es capaz de relatar tanta sabiduría divina y tanto que ha vivido allí y hacerla sencilla en medio de nosotros para que la entendamos ¿no? Sí, hacerla sencilla No cantan tanta cosa y a veces uno que palabras y cosas raras hay que no entienden los demás y uno cree que pues con eso está haciendo un corazón que se abaje un corazón sencillo y humilde así es, manso, humilde, humilde que pidamos también eso porque es que cuántas situaciones vivimos Padre en el día a día de conflictos, de envidias, de egoísmos precisamente por la soberbia, por el orgullo por la prepotencia el Señor nos ayude a bajar a bajar ese corazón hacerlo sensible a su palabra así que bueno queremos seguir recibiendo llamadas ahora Aurora desde Medellín Aurora, muy buenos días Dios te bendiga Ay, a ustedes también qué alegría Ay, qué bonita ¿Cómo estás el día de hoy? Estoy muy bendecida Sí porque me pude comunicar con ustedes porque estoy luchando hace tres meses ¡Papá! ¡Qué bueno! Muy difícil muy bendecida porque el corazón de Jesús me hizo este milagro de pedirme comunicar con ustedes bueno para mí sagrado corazón de Jesús en vos confío y Jesús manso Jesús Ay, es que se está oyendo la voz allá Ya, ahora sí, ya Bueno Ahora sí Jesús manso y humilde corazón hacer mi corazón semejante al vuestro Bueno Lo que yo quiero pedirle hoy al corazón de Jesús es la sanación de esta pandemia y de la agresividad que hay con los niños y con las mujeres por el mundo entero que el Señor el corazón de Jesús para Él no hay nada imposible ayude a sanar esta pandemia al mundo entero y Padre Manuel mi admiración por su modo de ser tan alegre, tan feliz me hace reír mucho me encanta verlos a ustedes y a Marte y la verdad no me separo de este canal le estoy siendo infiel a los canales de mi de Jim ustedes con Movisión me llenan todas las expectativas los programas son maravillosos y yo veo los que cantan la Eucaristía en la mañana en la tarde del Rosario de la Misericordia gracias gracias también al corazón de Jesús gracias por este canal tan maravilloso Dios lo siga bendiciendo así sea y sabes una cosa ya que hablaste de Rosario si nos enfocan de pronto la imagencita que está ahí atrás de Marjorie mira esta imagencita está mucho más grande ¿te la quieres ganar? claro pues entonces debes estar pendiente del Rosario porque en el Rosario ¿qué es? ¿a qué hora? a las 5 de la tarde 5 de la tarde vamos a tener mejor dicho desde ya tienes que apuntarte empezar a llamar y a llamar porque en el Rosario vamos también a tener esta imagen Dios te bendiga muchas gracias por esa participación y también pues vas a participar de esta imagen esta es un poquito más pequeñita pero linda pero el corazón el corazón de Jesús es inmenso es inmenso cabemos absolutamente todos todos cabemos así que démosle gracias al Señor por ese amor infinito que nos tiene cada uno de nosotros y que esas gracias sean acciones Padre así es en acciones queridos amigos cristovidentes nos alegra muchísimo de verdad queridos amigos compartir con ustedes esta mañana esta jornada esta jornada de consagración nacional al sagrado corazón de Jesús escuchando todas esas palabras hermosas de los diferentes sacerdotes que nos acompañaron escucharlos a ustedes queridos amigos cristovidentes recuerden que gracias a ustedes a ese corazón hermoso y generoso el canal cristovisión sigue llevando el evangelio a cada rincón de Colombia y del mundo entero así que mil gracias oramos por ustedes queridos amigos cristovidentes y bueno ha llegado el momento para saber quién es el ganador o ganadora de esta bella imagen del sagrado corazón de Jesús padre Manuel quien será quien será quien será no es él sino es la es la ok es ella la ganadora el día de hoy está desde Cartago Valle en Cartago Valle en Cartago Valle se nos llevó o sea Mirave 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 pero eso es caleño ¿no? bueno si claro claro estaba imaginándome de otro bueno muy bien Mirave ahí está Mirave que te fuiste para Cartago pero el nombre el nombre es Zulay Zulay se gana este lindo oye muy bonito Zulay no 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 pues excelente lindo este sagrado corazón de Jesús ¿no? así es que ores muchísimo allí con tu familia por tu familia con todos ustedes queridos que bonito bendiciones para todos y también muchísimas gracias de corazón Luis por acompañarnos en esta mañana bendecido también con el señor con esas canciones con esas letras tan hermosas gracias Luis bendiciones a ustedes también bueno y despedimos con música sigan ustedes porque esta jornada es todo el día todo el día vamos a estar consagrando el corazón de Jesús a toda nuestra patria a todas nuestras familias a nuestros sacerdotes a los jóvenes a los niños a los abuelos a todos así que bendiciones para todos así es muchísimas bendiciones y en cuarentena tenemos que cuidarnos también ¿no? porque yo después de cuarentena ya va a caer como un carro con una llanta más como un camión entonces muchas gracias gracias Luis chau hay un corazón que emana que palpita en el sagrario el corazón solitario que se alimenta de amor es un corazón paciente es un corazón amigo el que habita en el olvido el corazón de tu Dios decirle a todos que vengan a la fuente de la vida hay una historia escondida dentro de este corazón decirles que hay esperanza que todo tiene un sentido que Jesucristo está vivo decirles que existe Dios consagración nacional al sagrado corazón de Jesús estamos viviendo una época difícil donde el mundo nos pide un alto en el camino quedarse en casa es lo mejor para combatir el COVID-19 pero hay quienes deben seguir trabajando para sacar adelante a Bogotá personal de salud productores de alimentos y muchos otros por ellos todo nuestro equipo se entrega sin descanso y da lo mejor de sí para transportar a quienes más lo necesitan de manera rápida y segura juntos saldremos de esto transmis mueve a los héroes de Bogotá protégenos quédate en casa el inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios el canal Cristo Visión te invita hoy desde las 7 de la mañana a participar en la consagración nacional al sagrado corazón de Jesús con los obispos y sacerdotes del país únete a esta programación para que el Señor derrame su bendición en nuestros hogares y familias conéctate y participa con nosotros deja tus intenciones al 747 0710 o a nuestra página web www.cristovision.co y recuerda Cristo Visión te acompaña no te rindas aunque a veces duela la vida aunque pesen los muros y el tiempo parezca tu enemigo no te rindas aunque las lágrimas surquen tu rostro y tu entraña demasiado a menudo aunque la distancia con los tuyos parezca insalvable aunque el amor sea hoy un anhelo difícil y a menudo te muerda en el miedo el dolor la soledad la tristeza y la memoria no te rindas que sigues siendo capaz de luchar de reír de esperar de levantarte las veces que haga falta tus brazos aún han de dar muchos abrazos y tus ojos verán paisajes increíbles acaso cuando te miras al espejo no reconoces lo hermoso pero Dios sí Dios te conoce y porque te conoce sigue confiando en ti sigue creyendo en ti sabe que como el ave herida sanarán tus alas y levantarás el vuelo aunque ahora parezca imposible no te rindas que hay quien te ama sin condiciones y te llama a creerlo desde la fe y una espiritualidad de comunión le aportamos a la construcción de una Colombia reconciliada y en paz el canal Cristovisión los invita hoy a las 12 y 30 de la tarde a participar de la sagrada eucaristía desde la parroquia del sagrado corazón de Jesús basílica menor voto nacional presidida por el arzobispo de Bogotá y primado de Colombia monseñor Luis José Rueda Aparicio conéctate y participa con nosotros deja tus intenciones al 747 0710 o a nuestra página web www.cristovision.co y recuerda Cristovisión te acompaña el canal Cristovisión quiere orar y homenajear a las personas que han fallecido por causa del coronavirus si usted desea que su familiar o amigo víctimo mortal de esta pandemia haga parte de este sentido homenaje solo tiene que enviar la fotografía y el nombre de la persona al número de WhatsApp 317 435 3676 con la oración y plegaria recordemos a cada uno de ellos y recuerda cristovisión te acompaña para ver el mundo con los ojos de Jesús oración para pedir por el fin de la pandemia y la apertura de nuestros templos Dios Padre de amor y de bondad tú que escuchas tú que escuchas el clamor de tu pueblo atiende nuestra plegaria por el fin de esta pandemia con la fuerza de tu poder destruye este virus que sigue haciendo estragos sembrando miedo dolor sufrimiento y muerte tu señor has enviado a tu hijo jesucristo camino verdad y vida en él nuestra vida se fortalece nuestra tristeza se transforma en alegría el dolor se convierte en esperanza el temor es vencido por la fuerza de su amor hoy señor jesús te pedimos por nuestra iglesia haz que este confinamiento que hemos asumido con disciplina social y compromiso ciudadano podamos superarlo con alegría fe y valentía cristiana haz señor que nuestra vida se vaya normalizando que se reactive la economía y se beneficien los diversos sectores económico social religioso señor toca el corazón de nuestros gobernantes para que reconociendo el valor de nuestra fe y la necesidad de abrir nuestros templos favorezcan la unidad de la iglesia y podamos seguir trabajando por la solidaridad social y el compromiso con los más pobres y necesitados queremos señor callejear la fe de la iglesia de la iglesia Gracias.